Partieron en una pieza, sucia, fría, probablemente arriba de un colchón, pasado de hambre y sueño. Hoy, después de años, estamos surfeando la ola de la comedia. Seguimos pasando frío y sueño, pero al menos ya no pasamos tanta hambre. Y energía tenemos de sombra. Hacen su ingreso, los benditos de la comedia. Y es que cuando se juntan, conocemos realmente... En Sentido del Humor, Hugo Luis Sliming, Héctor Romero y Marcelo Valverde. En Sentido del Humor. Este es el original. Hola, 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 hola. Mi nombre es Marcelo Valverde, estamos nuevamente en un capítulo, En Sentido del Humor, y me encuentro como siempre junto al señor Héctor Romero, Don Luis Sliming. Fuerte el aplauso, por favor. Estamos acá, volvimos. En los controles, edición y dirección... Estrío de la Historia. Estrío de la Historia. Estoy ansioso, estoy ansioso. Ah, que me echaban de menos. Sí, en realidad es por el invitado. No, y porque harto fome que estuvimos en los capítulos cuando yo no estuve. El director, editor y director y programador del programa, el señor Felipe Navalón. Un olor, gracias. No, el honor es... Un aplauso para ustedes. No hay aplauso, la verdad. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, un hombre que tiene en sus venas la comedia. Crecimos con él, crecimos con él y otra persona. Pero crecimos con él y hoy lo tenemos aquí. Fuerte el aplauso para nuestro gran invitado, el señor Mauricio Medina, el indio. ¡El indio! ¡El Madri! ¡Qué honor! ¡Grande, Madri! ¡Qué honor sentirse viejo! Pero que ven que se puede sentirse viejo y que no hagan hecho nada. Júntate bien el micrófono que te está tapando la... La belleza. La jeta. No quiero, no quiero. Y que queda la voz realmente del indio, ¿eh? Era el indio. Ahí está, ¿viste? ¿Qué deses? ¿Cómo estás, indio? ¿Cómo estás, Madri? ¿Cómo estás, Madri? Qué bueno, la primera vez que me tiran ese chiste. No sé, que son chistes repetidos. Estamos como en un capítulo de... El venga conmigo. Han repetido que la mierda. Sí, no. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está la salud, primero que todo? La salud es que es raro que me pregunte por mi salud. Pero es que, ¿de verdad? No, no, de verdad estoy bien. Estuve un poco complicado el año pasado porque me había hecho una herida en el pie. Así supimos. Me estuvo súper complicado, casi... Yo estuve al borde de la amputación. Chucha. ¿Pero la patita se discusó así, fea? Negra. Oh, la la. No, mal. Así... Y yo pensé que me estaba convirtiendo en haitiano, pero no. Chucha. Esa es la historia que nos contaron de la piscina. El drama es que me quedó, claro, el drama es que me quedó lo moreno en la pura pierna. Es la planta y el pierna. Claro, hubiese subido un poquito más, algo hubiese cambiado. Bueno, pero igual un consejo para los diabéticos, no salgan a pie pelado en el verano, hermano. Porque yo pisé el cemento y me quemé. ¿Por qué no lo sentiste? Ah, cemento cayendo. No lo sentimos. Claro, no tiene sensación ahí nada. Y después tenía una ampolla de este porto. Oh, chucha. Fue horrible. Y ahora ya estaba mejor. Y estuve un año con ese tratamiento y luchando para que no se muriera. Sí, y que no se quiera avanzar. Y bueno, ya pasó todo eso y ya pudo usar zapatos y todo. Ah, qué río. Qué bueno. Andaba con pura pantufla, de verdad. Tuve casi todo el año con pantufla. Y los zapatos iba a actuar y tuve que comprarme una zapatilla grande para poder actuar. Y los zapatos, ¿quién los compró? Tu papá. Oye, si bien no te quedó otra zona tuya como de negro, la gente quiere saber si una cosa que nosotros le preguntamos a los invitados. Nosotros a todos los invitados le preguntamos algo porque dice mucho de la persona. Entonces, ojalá responda con honestidad. ¿Cómo andáis de tula? No tomo esa bebida yo. No, tampoco. Pura Mr. Drink. Pura Mr. Drink. Energy Drink. No, pero ¿cómo anda el...? ¿De qué? Devenaje. El aparato. El gramaje. Es cara bonito. El gramaje, claro. ¿Cómo anda el gramaje? Más que gramaje, es como un paté vacío. Un paté vacío. La imagen asquerosa que yo tenía. ¿Usted pide una imagen cerebral? Sí, ahí la tienen. No, todo bien. ¿Paté de ternera? ¿Paté de campo? Ese que me lo tomo. De pavo. Qué rico tomar café sin azúcar. Ahí traemos su sacarina. Sacarina. Sucra es lo que es endulzada. Es stevia eso, ¿no? Eso dice mucho de ti. La sacarina es las pastillitas. De toda cronológica. Oye, pero tú eres bueno para el azúcar. No, ya no. Ya no. O sea, sí, igual de repente me pego mi espantada como todo. Sí, po. Pero porque tampoco... ¿Algo que echáis de menos en particular? Flaco. No, me refiero a la comilla. Pero fue linda la respuesta. Sí, no sé. Sabemos que en el interior... Flaco un poquito. A ver, yo echo de menos dinamita show. Como dinamita show. Que tenga una postura frente a eso, mi postura es que no voy a volver a trabajar con el flaco. Claro. Pero echo de menos los shows que así... La dinámica, más que nada. Claro. Y yo creo que la gente también echa un poco de menos eso. Sí. ¿Y dinamita show funcionaría con un reemplazo al flaco, por ejemplo? ¿O con un reemplazo del indie? A ver, yo trabajo solo hace más de tres años ya y mi espectáculo nuevo que tengo ahora tiene harto mío, así que está súper bien. De manera independiente funciona. Ah, no. A lo que yo iba es que tú echabas de menos como en la dinámica de Dinamita Show. Claro. Funcionaría con el reemplazo. Más que nada la gira, el tema. Claro. Igual tú fundaste varios como grupos de comedia. Sí, luego Fusion Humor, el Flight de Chileno también pasó por mi lado en un tiempo. Ahora tengo a algunos alumnos que son conocidos en la comedia, que son el Monkey, Ace, Angelo Soul. Mi hija está estudiando conmigo también. Buena, buena. Y también ya está trabajando, así que le he ido bien. Y le he ido bien. Pero tu hija es chica la que viene ahora contigo. No. Ella no, ella está estudiando también. Oye, ¿y tú estás haciendo taller de stand-up? Yo hago un taller de humor, no tiene que ver con el stand-up mismo. Yo creo que no me encierro en algo tan acotado, porque humor, yo hago hartas cosas que son de humor musical, otro tipo de monólogos, diálogos. Y la experiencia, me imagino que tienes también del humor callejero. Yo creo que lo único que yo hago es volcar la experiencia mía sin ser egoísta y sin ser tampoco vanidoso con el tema. Porque hay mucha gente que de repente, no sé, pienso que habla mucho de comedia y no hace tanta comedia. Sí, es verdad. De hecho uno se da cuenta que mientras más empiezas a hacer comedia, menos empiezas a hablar de comedia. Cuando uno ve que hay gente que está todo el día hablando de eso, normalmente es porque todavía no están en el bajaje que están actuando. Yo veo mucha gente en internet que habla mucho de comedia y que no tiene show de más de 100 personas. Entonces, cuando tú te enfrentas después a otros públicos que son 30.000 personas, 20.000 personas, el cuento cambia. ¿Cuál es el show más grande que has hecho? ¿Para cuánta gente? Como hace poco, el año pasado. ¿Para 17 millones en viñones? Claro. Lo perdieron por 3.000. Pero así en vivo. O sea, en vivo un show distinto fue en Alemania que fui el año pasado. ¿En Alemania? Sí, había 35.000 personas y era con traductores. Oh, buena. Habían chinos, españoles, japoneses, árabes. Habían... De todos lados. De todos lados. Oh, qué buena. Y ahí tú hay que hacer un poco más de humor. ¿Sean detrás del muro? Tú hay que hacer más de humor visual. Ah, ya. Claro. Igual poco diálogo y una dinámica con la gente. Más físico. Claro, y mucho más físico. ¿Y de qué tipo de cosas como que hiciste allá? Como que tú te acordás que funcionaron bien, que tú dijiste, oh, bueno. Los estilos funcionaron muy bien. Cómo camina la gente, cómo camina un chico, cómo caminan los bebés, cómo camina. Eso funciona mucho mejor. Cosas que... Muy transversal. Claro. Claro, no podía poner... Una sociedad puede ser distinta, pero todos tienen que cambiar en un momento. Y menos en Alemania, no tenés mucho... No, claro, mucho chilenismo. Perdona, pero Alemania tiene una vibra súper penca. ¿En serio? Eso lo puedo decir. Como una carga negativa. ¿Pero en el sentido de discriminación o de...? No, carga negativa porque en la calle ahí de repente tú vas caminando y cerca de una iglesia, no en la iglesia, cerca hay tumbas de gente muerta ahí. Por todos lados. Por todos lados hay gente muerta. Ah, como una mala vibra, tú sentías ahí como... Sí. Como que el pan quedó cargado. Claro. De hecho estuve frente a una catedral que era gigante en Alemania y yo la miré y yo pensé en un momento, si Drácula no vivió aquí, por lo menos rendó una semana. Un Airbnb. Por lo menos un Airbnb. Claro, mínimo. ¿De qué edad te empezaste a actuar? Como los 14 años. Chiquitito. Tengo 52. Llevo un buen tiempo en el tema. ¿Y ahí era en rutina más como payasística? No, yo empecé a actuar primero en mi colegio. Ah, ya. Y era el cabro chico que salía a contar los chistes. Sí, vos. Ah, perfecto. Y hacía rutinas cortas, o sea, cinco minutos, en los actos. Y los profes me guayaban para que, oye, cuéntate unos chistes. ¿Te acordás de algún chiste de esa época? Que eran chistes idiotas. Demasiado estúpidos. ¿Y quién era tu referente en esa época? Siempre uno de los referentes que la gente nombra, yo creo que es Coco Legrán, siempre. Pero yo también tenía mucho contacto con, por ejemplo, Eduardo Thompson. Con Guillermo Bruce, fuimos súper amigos con el viejito. Con la gente de la revista. De hecho, yo aprendí la pega de Guillermo Bruce, no la de Thompson. Ah, claro. Hacer el bandejero. Claro, claro. Y él era mi referente inicial. Después ya conocí a otra gente que hacía lo mismo. Estudié mucho a Dean Martin con Jerry Lewis. Abo y Costello. Claro. Los juegos que hacían. Por eso que teníamos muchos juegos de palabras. Y todas esas referencias, perdona, ¿eran conscientes al momento de que tú te presentabas en estos shows callejeros inicialmente? ¿Conciente en qué sentido? O sea, tú decías, voy a tomar esto específicamente de Guillermo Bruce. No, pero aclárame, aclárame la pregunta. Tirando una polémica así. Las boletas. ¿Es que tú querías y tú decías, ah, quiero hacer esto como ellos? ¿O se te fue metiendo? Esto fue una mezcla que te tenía en la cabeza. Se te fue impregnando. Fue casi inconsciente. Claro. Fue casi inconsciente porque un día viendo a Abo y Costello me di cuenta que lo que yo hacía con el flaco era más Abo y Costello que cualquier otra cosa. Ah, claro. Perfecto. Dicí, mira, esto es lo que hacemos nosotros sin querer, inconscientemente. Claro. ¿Cómo se conocieron con él? Disculpa que hable de nuevo de él, pero... Escarbar un poco la historia del humor. No, pero no tengo drama, compadre. ¿Se conocieron en la calle? Sí. ¿Él te cachaba de antes? ¿Él se acercó a ti? No, yo trabajaba... Yo trabajé con la poluela de él. Ah, ah. Sí. También. ¿Cómo pero...? Oye, pero es como la historia de los prisioneros. No, pero no tan turbia. No, pero... No, no, no. Fuera del deseo. Sí, obvio. Yo trabajé con esta chica que se llamaba... Le decíamos Panky. No se llamaba... No se llamaba Panky. Le decíamos Panky. Tampoco era Panky. Claro. Le decíamos Panky. Por un... Por una leona, por una weá, así fue. Sí, pero... Imagínate si yo... Estoy hablando hace más de 30 años. Sí. Y... Y era la poluela del flaco. Yo no sabía que era la poluela del flaco. Ah. Y después, un día llegó a vernos el flaco. Ah. Y después decidimos trabajar... Porque el flaco trabajaba con un payaso que se llamaba Papelito. Ya. Papelillo. Papelito. Ah, ya. Papelillo era el hijo. Que le caía mejor al flaco. Sí. Y ahí se fue. No, y estaba... Eh... Estaba Papelito con... Con el flaco. Con el flaco que era Pilita en ese tiempo. Pilita. Yo era el payaso Merendina. Merendina. Por el apellido Merendina. Claro. Justo salió un pastel de mierda que odio. Que decía Merendina, el bizcochito que fascina. Cuánto daño te han hecho los pasteles. Sí, güey. Es una guerra interna. Es una guerra interna siempre, güey. ¿Y tú hacías un moscala? Es casi... No, supervivencia. ¿Tú hacías humor con la bola del flaco? Claro. Ya, ella también. Ella hacía al serio. Hicieron el humor. Ah, ya. Ella te bandejaba a ti. Claro, ella me bandejaba a mí. Y después cuando decidimos trabajar juntos, nos íbamos a ir los tres de gira. Ya. Pero esta chica nos llegó para decir que nos dieron permiso para salir. Y estábamos los dos ahí. Oye, pues nos vamos para el norte. Vámonos para el norte. Y nos fuimos al norte. Y nosotros llegamos a... No, y meter a la pareja es complicado. A Calera. ¿A Calera de tango? A Calera. A Calera. Y en Quillota, Calera. ¿Ya? Y la plata que teníamos nos alcanzó para el pasaje para Quillota, Calera. Imagínate, nosotros ya pensábamos que estábamos en el norte. Alucinábamos. Gira por el norte. Gira por el norte. Estábamos en Quillota, Calera. Y alcanzó solo para la ida. O sea, estaban con toda la expectativa de que iban a poder recuperar la plata. Teníamos que trabajar. Claro. Y mira, es súper chistoso, pero el primer día que trabajamos, trabajamos en Calera afuera de un colegio. Porque no había plaza en Calera. Ah. Y decimos, oye, ¿a dónde trabajamos? Estábamos ahí cagados de onda. ¿Qué hacemos? Y nos pusimos a trabajar afuera de un colegio. Cuando salieron los cabros, hicimos la manga, todo. Y nos alcanzó para irnos a Quillota. ¿Continúa la gira? Empezó la gira. No, ahí empezó la gira. Claro, claro. Llegamos a Quillota y ya había plaza. Ah. Y el primer día nos ganamos lo que nos ganábamos en una semana en Santiago. Buena. O continuó la gira. Y ahí hicimos plata de verdad y ya empezamos a viajar Coquimbo, La Serena. Porque ustedes estaban instalados en Cartagena, ¿no? Era como el lugar. No, nunca trabajé en Cartagena. Ah, ya, perdón. En Viña, ¿no? No le crea Wikipedia, hijo. Hoy no. Ni siquiera Wikipedia, mi hermana, cuando te vio en Viña, en el año 97, ¿cuándo fueron a Viña? En el año 97. Ella me dijo, oye, esto, güey, Dios mío, La Serena, ven a verlo, son súper buenos. La Serena. Ah, La Serena. La Serena, no Cartagena. Ah, bueno, puede ser. Me confundí entonces. Oye, de hecho, hablando de no creer la Wikipedia, estaba revisando acá que la Wikipedia de Mauricio Medina dice que murió el 12 de julio. ¡Concha tu madre! Güeyón, en serio, alguien nos avisó por Twitter. A mí no me han avisado. Mauricio, debido a un severo cuadro pulmonar, fue hospitalizado en la clínica de Espusio en el sector suroriente de Santiago, siendo conectado a un ventilador mecánico. El 12 de julio de 2019, Mauricio fallece tras permanecer casi tres semanas en la UPC de la clínica de Espusio debido a una estiriqués fulminante. O sea, moriste lleno de mierda, Máxima. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Ese huele que vieron ustedes? ¡No! ¿Lo pillamos recién? Juro que no. ¿Lo pillamos recién? No, 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 avisaron ahora. Pero bueno, hay que corregir ahí de que no ha muerto. Oye, pero ustedes tienen ahí el acceso a Wikipedia, corrijanlo, corrijanlo. No, pero, hagamos algo, corrijanlo acá. Cambiamos la fecha de muerte. Pon ahí, sobrevive a... ¿Pero te pasó algo así que estuviste en la clínica? ¿El 12 de julio te pasó algo especial? No, yo estuve súper... Oye, estuve comprando el 11. Ah, yo me contagié una bacteria que cuando te tocan la mano por lo general se contagia con otra persona. Sí. O sea, me la acabas de contagiar a mí. No, me contagié una bacteria en Perú. Ah. Y me empezó a comer el pulmón del lado derecho. ¡Oh! Y empecé a ir súper mal de este lado. Pero el izquierdo la raja. No, pero me pasó eso. Me pasó que estaba súper mal. Me comí una bacteria un poco... Me comí un cuarto del pulmón derecho. ¡Wow! Y estaba... Claro, estaba súper grave después porque ya no podía respirar. Sí, claro. Y tenía el pulmón lleno de líquido y todo eso y me sacaron 3 litros 700 de líquido. ¡Oh! Un líquido que no pertenecía al pulmón. ¡Oh! Así que dejé de ver a esa hueona, ¿no? ¡Oh! No, no, de verdad. A la misoginia, sí. Ya voy, voy para allá. Espérate un poquito. No, no, me contagié. ¿Sabes qué? Me contagié en un show, güey. ¿En serio? Sí, porque... Claro, porque el doctor me explicó, me dijo. Alguien toseó en frente tuyo, me dijo. Y así te la contagiaste. ¡Wow! Y claro, yo pasando el gorro, a veces la gente tosía y uno no cacha, güey. O de repente la plata también. Y tosen encima tuyo, ¿no? Si de repente tú vas ahí pasando... ¡Claro! Y eso puede provocar que te contagien. Y estabas actuando en Perú. En Tacna. Ya. ¿Y también a la gorra, en la calle? Sí, a nosotros nos conocen harto afuera. Sí, pues. O sea, de hecho... En Tacna, uno de los videos más vendidos fue de los Locos del Humor que hice después. Claro. Desde que en Arica grabaron... Arica grabamos los Locos del Humor. Sí. Y ese güey fue para cagarse la risa. Grabamos nosotros y lo terminamos de editar el día viernes. El domingo yo ando en Tacna y estaban vendiendo el video. ¿Cómo? ¿Cómo salió? ¿Cómo se filtró? ¿Cómo se filtró? Y ahí apretamos el gallo con el que editamos y dijimos, güeyón, yo acabo de ver el video en Tacna. No puede ser. Y la carátula era mejor que la de nosotros. Eso fue lo peor. Oye, le dieron pasapaladas. Y la carátula era más bacán que la que habíamos hecho nosotros. ¿Pelado Ramos? ¿Pelado Ramos? Claro, con el pelado Ramos estábamos trabajando. Oye, ¿y ese video fue más vendido que Cementerio Palpito? ¿O sigue siendo Cementerio Palpito? Lo que pasa es que Cementerio Palpito se vendió cuando aquí se utilizaba el VHS. Claro. Y vender más de mil videos era una güeya alucinante. Y cada video se vendía a 25 lucas en ese tiempo. ¡Oh! ¿25 lucas de la época? De la época. Sí, no, 25 lucas se vendía a cada video. ¡Oh, qué brígido! Y 25 lucas de la época era harta plata. Sí, harta plata. Ahora son como 26, 500. Son como 50. No, porque con eso te compréis un Blu-ray en la actualidad. ¿Sérico? No, pero son, a ver, deben de ser 30 lucas, 30 lucas. ¿Cuántos Cementerios Palpito alcanzaron a hacer en total? Como 6. ¿Y hay alguno que sea tu favorito? Yo creo que para mí el 4. Ah, el 4. Mira, yo pensé que Cementerio Palpito 2. A mí me gusta el 2. Lo que pasa es que a la gente le gusta por las rutinas que hay ahí. Ah, ya. Pero a mí me gusta por la parte técnica lo que hicimos en el 4. Ya, ya. Aparte que ahí trabajamos con un... Ya empezamos a trabajar un poco más con gente de afuera. Claro. Trabajamos con un señor que se llamaba Daniel Adamés. ¿Ya? Que era un transformista. Fuimos los primeros que trabajábamos con un transformista. Claro. Hicimos un sketch con el... Ese es el sketch con Daniel Adamés. Ah. Que se parece hasta al flaco, ¿no? Hasta ahí yo diría que es por básquet. Ese es el sketch con Daniel Adamés. Ahí estoy yo, el flaco, y después entra el otro. ¿Qué hiciste? Tenía el buen pelo indio. ¿Qué pasó? ¿Qué te acusas? ¿Ustedes usas el de Marcelo Sala? No, ballerina plus. Pero plus. Tío Nacho Pop. Tío Nacho Pop. Para engrasar el pelo. Tú no te puedo ayudar. Además, estoy muy ocupado porque... Mira, la próxima semana me acaso y estoy esperando a la decoradora que venga a decorar esto. ¿Una mujer? Por supuesto. De repente te ponía a ver videos tuyos indios, así como... No, no. Es que... O sea, es que me pasó algo que le pasa a todos ustedes, yo creo. ¿Qué le pasó? Que al editar... Yo esa weá la veía... Ah, sí. Entonces ya está el chat. Y tenía que editar y cortar, editar y cortar, y... Esa weá era insoportable. Ya después no quería ver el video. No quería verlo ni vendiéndose. Sí, claro. No, no quería ver a nadie. Yo no quería ver ni la carátula por ahí. Yo me decía, ¿no? Era edición como hoy en día que uno en el computador la hace rapidito. Era... Era edición analogía. La edición era con una máquina gigante que tú... Con la de la vuelta aquí. Corta y... Ahora regresa un poco. Y pegar de nuevo a... Este dedo de... Se calambraba. Que hay Stephen Hawking en un rato así. Oye, ¿y con los otros chicos de... Por ejemplo, los atletas, ellos son contemporáneos de la época o vinieron después? Fuimos al mismo tiempo, más o menos... Ellos grabaron primero que nosotros. Ah, ya. Pero no tiene nada que ver con el tiempo. Y nosotros empezamos más o menos en la misma época en la plaza. Ah, ya. Claro. O sea, yo estoy hablando ya de los años 86, 87. Me acuerdo que mi papá era muy bueno para rendar estos videos de humor. Como los de Cementerio Palpito. Sí, me dijo tu mamá. Los de Volver al Paseo Humá. Y había otros que... ¿Y mi hijo tu mamá? Y Les Roteques era también otro grupo que había en ese momento. Que también se presentaban como en el Paseo Humá. Pero eran como mucho más... Mucho más ordinario. Mucho más ordinario. Mucho más progre. Los de Volver al Paseo Humá. Y los de Volver al Paseo Humá. Que era una parodia a Le Luthier. Ya. Mira, no andaba tan lejos. Pero el nombre no funcionó. Claro. Porque la gente no podía decir Le Luthier. Claro. O Le Roteques. Entonces después alguien dijo, esto, güey, son súper roteques. Le Roteques. Oye, güey, mejor poner así. Y se pusieron Le Roteques. Y eran parte de los atletas de la risa. Porque el chino no está. En ese tiempo el chino no existía. Ah, ya. Y estaba el indio Román. Ya. Estaba Carlito, que era guitarrista. Estaba. Álvaro Corbalán. El chico Raúl. El chico Raúl. El chico Raúl. Raúl Orellana. Eh, Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo Aracena. Y me falta alguien. Y el pato que era como más intermitente. El pato de la trina. Y de esos otros nombres. Y de ahí se separaron. Ya. Eh, Carlito sufrió un accidente en Argentina. Se cayó y quedó en barrio. Chucha. Y yo le mando un saludo a él, a la familia. Porque Carlito todavía está, pero está en barrio. Eh, el chico. El chico Raúl se separó con Juan Pablo y el indio Román. Pero el indio Román después se metió en un problema, salió por droga, toda la cuestión en la tele. Y desapareció del circuito el indio. Y quedó Juan Pablo solamente con, con el, con el chico Raúl. Chico Raúl. Entonces ellos hicieron les roteques. Y los chiquillos armaron de nuevo el tema con el, con el guatón. Porque el guatón también estaba en les roteques. Ah, ya. Ese de acá la música. Eso yo estoy hablando de él. Pero antes de que fuese pastor incluso. Claro, antes de que fuese pastor. De hecho, el chino estuvo harto tiempo con los atletas de la risa. Él me quería acompañar allá el año pasado, el chino, cuando fui a Alemania. Ah, Alemania. Porque quería ser pastor alemán. Ese, 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 ese cabro, que yo digo cabro, pero ese mi compadre, el chino, siempre sí fue una persona súper educada para tratar. Ya. Ah, ya. No le gustaba el chacarato. Claro. Sí, y después cuando ya se volvió pastor. Menos. Con eso ahora solamente dice, excelente. Sí, excelente. Pero además, y además funciona bien, porque si ya el guatón era chucheta y el otro, uno que sea más centrado, nunca. O sea, sí, porque ahí se definió mejor el personaje, porque el pato es el histrónico, el hiperquinético, el guatón es el garabatero, porque el guatón no se aguanta. Y el otro es el weón, básicamente. Y el otro, claro, el otro es el weón, pero, ojo, él tiene una virtud excelente. Sí, el personaje es weón. No, el weón toca guitarra como los dioses. Y si ustedes se han dado cuenta, toca la guitarra al revés. Claro. Es zurdo. Ah, no me he dado cuenta. O es weón. Él es zurdo. Sin las cuerdas, con las cuerdas en la guata toca la guata. No, al revés, por el lado del palo. Es zurdo, pero no dio vuelta en las cuerdas. Aprendió a tocar la guitarra al revés. Él toca la guitarra al revés. No es que sea que cambió las cuerdas para el lado izquierdo. Es la guitarra al derecho, la pesca, la ponemos acá y se pueden tocar. Mira. Y es súper bueno. O sea, como guitarrista, extraordinario. Sí, po. Oye. No sé, creo que ahí... Oye. ¿Estás haciendo como un documental hace un tiempo? Sí, un documental de los Dinamita Show. Ya está... Ahora está en proceso de edición. Ya. Y eso... Pero grabamos tres años. Qué bueno. ¿Y hay una productora editando eso? Sí. ¿Y cuándo tiene visto salir a la... Creo que este año podrían tener ya el más o menos el armado completo? Ya. ¿Y hace tres años ya se habían separado definitivamente ustedes o no? Sí. Sí, terminamos hace tres años de grabarlo. Claro. Y yo me separé del flaco y yo seguí mi camino solo hace tres años y medio casi. Claro. Lo que me demoré en construir el teatro también que tengo. Sí. Ah, sí. Pues cuéntenos un poquito de eso, del teatro que tiene. Ha sido un largo camino. La universidad la construyó. Oye, la pata mala más largo el camino todavía. ¿Cómo? O la pata mala más largo el camino todavía. Sí, y pesado. Y cuéntanos un poquito del teatro. No, y pesado soy vos. Bueno, el teatro fue la idea de hacer algo. Yo tenía unas lucas ahorradas siempre ahí. Y dije, voy a... Justo se dio que a la vuelta de mi casa vendían una casa. Ya. Dije, si hago ahí, y hago talleres, y hago cosas ahí relacionadas con el humor, puede ser. Claro. Y compramos el terreno, y la casa estaba horrible. O sea, me estaba mal. Claro. Y dije, bueno, ya invertí unas lucas en esta weá, vas a tener que seguir nomás. Claro. Así que desarmé todo. Saqué toneladas y toneladas de escombros. Estuve como un mes sacando mierda de esto. Y todo de nuevo. Y ahí empezamos, hicimos una bonita pizzería, un bonito teatro, que ha costado mucho sacrificio. Sacrificio familiar. Sí. Sacrificio monetario también. Sí, claro. Así que, y ahora el teatro se llama Vayan por el amor de Dios. Le pusimos como nombre clandestino. Y abajo de la pizzería se llama Show Pizza. ¿Show Pizza? ¿Esto te ha ubicado dónde? ¿En la cisterna? En el bosque. El bosque. El palero 35. Yo siempre he invitado a todos los comediantes. Es verdad. En mi teatro los comediantes no pagan en tal. Y siempre los vamos a atender bien y todo el tema. Yo los invito a que vayan y que conozcan el espacio. Y si les gusta que hagan, que quieren hacer cosas, que agarren un día, digan este día vamos a hacer tal cosa. Y que se promuevan por las redes sociales y lo hagan allá. Y aparte también es una gran vitrina para el público de allá. Porque la gente que, claro, no sabe, quizás todos los bares de comedias están todos para este sector de Providencia. Y la gente que vive allá es muy lejos. Entonces le queda más, la más forma de acercar al artista al público. Por ejemplo, nosotros hemos ido a actuar a Wynn y a Puente Alto. Puente Alto. Puente Alcagua. ¿Han dado de gira también? Te vi una gira. Gira zona central. Y te das cuenta que todo el público es gente que nunca había venido a un show en Ñuñuñua. Porque le queda súper lejos. Claro, pues si la Wynn termina a la una de la mañana, ¿cómo llegas allá? Claro, porque una vez no se da cuenta de esos detalles y la gente lo agradece harto que hayan otro escenario. Así es. Yo no sé si los comediantes lo agradecen también porque, mira, hemos hecho cinco clandestinos y pocos comediantes han ido a ver el tema. Claro, claro. Yo aquí los dejo invitados a todos. Yo no tengo drama y me interesa que vayan, los que quieran ir, que gente que hacen humor feminista vayan y hagan su humor. Si son los clásicos que vayan y la idea es que ocupen el espacio. Yo tengo un espacio que lo ofrezco para todos, no discrimino gente. Claro, buenísimo. Porque yo cuando empecé era muy difícil actuar en lugares. Era, o tenías en la calle o en la calle, no había otra opción. Y tenías que mostrarte en la calle y hacer tu vitrino en la calle y siempre costaba porque los días de invierno, puta, bueno, te sacabas la cresta, te sacabas de frío, trabajabas más que una mierda. Y nunca se acercaba alguien a ofrecerte un espacio. Claro. Y los espacios había que ganárselos, pero puta, casi peleando con los clásicos que eran en ese tiempo. Bruce, Thompson. Sí, bueno. Estoy hablando de Canuto Valencia, gente que eran súper respetadas en el tema del humor. Claro. Siento que se ha perdido eso también, el respeto hacia la gente que tiene más tiempo haciendo esto. Pero yo creo que se le olvida muchas veces a la gente joven de que los que pavimentaron el camino fueron los más viejos. Sí, claro, verdad. Y nos quejamos de lleno. Y te estoy diciendo por gente, no por mí, porque yo soy uno de los viejos ahora. Claro. Pero yo estoy hablando de Bruce, Thompson, de Gilberto Guzmán, de la gente que... Jorge Franco. Jorge Franco. Chichasúa. Chichasúa. Chichasúa, que Chichasúa tiene unas cosas memorables. Cuéntate, cuéntate. ¿Eso es lo que nos gusta a nosotros? Nos gusta la anécdota. Chichasúa era muy picado. Siempre te decía, ese chiste yo lo contaba hace 15 años. Y capaz, ¿no? Y capaz, pero... Y un día vino el Tato Sin Fuentes y dijo, todos los chistes que se han inventado los inventé yo. Pero Tato, ¿cómo puede decir quién es más viejo de aquí? Tú, pues Tato. Entonces yo inventé todas las cuentas. Y el muñeco de Titín. Oye, pero en el humor callejero del que tú eres uno de los principales representantes, pero ya ha ido saliendo un poco de eso. ¿Cómo viviste la evolución? Yo creo que ya no hubo más evolución en el humor. En la calle no hay gente nueva. Hay unos pocos que quedaron de ese tiempo y no hacen escuela. No, y los pocos que he escuchado, por ejemplo, a mí me tocó que alguna vez, no sé, por la micro... Eran rutinas que ya hemos escuchado, que son prestadas, que hay rutinas de circo, rutinas de ustedes mismos. Entonces no hay contenido nuevo. No hay mucho contenido nuevo, pero aparte no hay escuela, no hay gente nueva. Si tú vas a la plaza te vas a encontrar con el Turrón, con el Peñeteñe, con el Roberto y el Loco Frey, que son los más antiguos. Bueno, y Hans. Hans y Alex, los hermanos de Flaco. Y no hay más. Hay un cabrón chico que es muy grosero. No se recomienda. No, es como un clon del Turrón, pero mal hecho. ¿Y qué es del Turrón a tu? El Turrón está bien. Hace poco lo tuvimos en el programa y está bien, está trabajando con el Julio, con el Roberto. Peñeteñito. Julio es Peñeteñito. Y está bien, tiene un hijo que está en la música, que también está estudiando conmigo. Porque es bueno haciendo su freestyle y todo, pero no tiene mucha personalidad, entonces estamos trabajando en eso. Y yo creo que le va a ir bien porque tiene onda al cabrón. Tiene talentito. O sea, una de las razones por las que quizás se ven los mismos es porque no hay mucha escuela, pero tampoco quizás hay tanta iniciativa de nuevos comediantes de hacerlo desde la calle en un principio. ¿Puede tener algo que ver con eso? Yo creo que hay muchos comediantes jóvenes que les gustaría ir a la calle. ¿Ya? Muchos que se atreverían, no sé. No, a mí se me hace. A mí igual. Porque yo te digo, yo he llevado gente a la calle y quedan así choqueados. Claro. Es que yo llevé al flight. Uno se distrae con la juguera, el mojito, imagínate con los autos y la gente. Imagínate, yo llevé al flight y a las chicas guayas a la calle. Y se cagaron, la primera función se cagaron. ¿Cómo reunía a la gente en primer lugar? ¿Cómo reunía a hablar nomás? No, 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 yo le junté gente. Ah, ya. Yo puse un parlante y me puse a juntar gente y todo el tema con la técnica antigua de la calle. Porque en la calle hay mucha técnica para juntarnos. ¿Podrías contarnos un poco cuál es esa técnica? ¿Cómo atraes a la gente? Primero es implantarte ahí porque tú haces un implante de un personaje. Te pones ahí y la gente empieza a mirar, a ver qué mierda es eso. Porque es típico de... ¿Por qué hay un parlante? Entonces empecé ahí a probar y empecé ahí a probar el sonido. Entonces, triquiñuelas que son para juntar gente. Si el sonido no va a sonar de otra forma, es un parlante de mierda. Es un parlante de mierda que está ahí y no va a sonar. Y empecé ahí a decir cosas como, señoras y señores, vengan. Hoy día voy a mostrarles la culebra a Marta Julia de Lulú. Una culebra que viene desde la Amazonía del Perú. Por favor, quédate tranquilo. No te muevas. Siéntate ahí porque si esta culebra te pica, te deja totalmente embarazado. Son puras tonteras que habláis mientras la gente se va juntando. Pero puede hablar un montón de... Ahora, hay muchos versos que se pueden ocupar que ya está hecho. Y por eso lo ocupan la gente en la calle. Después de eso, pues ya está la gente y se dan las acotaciones. Eso también te... Cualquier artista callejero, tú le decís, oye, date las acotaciones para empezar. Y al tiro va a decir, oye, por favor, tengan cuidado. Las personas que andan con relojes caros, afírmalo bien. Las personas que andan con billeteras, sácala de atrás, métela acá adelante. Donde está el guardián. Casi como las medidas de seguridad. Claro, es como las medidas de seguridad, pero de la calle. Pero chistosa, claro. La idea es que la gente en la calle no sufre robo. Claro. Y si anda gente tocando, punteando, todo eso. También se le advierte a la gente, pero en tono gracioso, para que no cometan el error de estar siempre pendiente del público y no se fijen de lo que está pasando alrededor. Claro, que también puede que anden perseguidos todo el rato. Sí, por la idea es que disfruten. Pero la idea es que disfruten y que la gente que anda en esa, que cache que ahí no se puede. Que se espanten solitos. Que se vayan. Y por lo general uno toma determinaciones fuertes a veces en la calle. Por ejemplo, yo pillé muchas veces gente en esa y a veces tenéis problemas. ¿Te hagas alguna vez a combo en la calle con algún weón o los pacos que llegaron? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? O muchas veces. Muchas veces. Cuéntate la mejor historia que tengáis veces. Puta, estábamos en Iquique y el flaco estaba guayando con padre y lo guayó tanto que el compadre se enojó y se metió para adentro con un palo a pegarle al flaco. Y el flaco saltó y se escondió atrás mío. Decía, miren, te guante a mi cajo. Y bueno, me tiró un palo a mí el hombre. Y como yo soy medio mapuche, me dio la weón. Y le quemé el palo. Así que le quemé la caga de palo. No, pero ahí. Y otras veces en viñas. ¿Tú practicaste artes marciales hoy día, amiga? Estuve mucho tiempo haciendo artes marciales. Soy cinturinador negro en tres especialidades. ¡Cacha! Miren. ¡Weón al obro! Pero no es... A ver, siempre fue mi opción. Claro. Mi opción de deporte, de hacer algo. Claro. Y aparte en las artes marciales te enseñan a calmar, a usarlo como... Bueno, yo nunca fui muy calmado. Como que fallaron en esa parte. Lo que pasa es que en la calle tú no tienes opción. Muchas veces... Puta, a mí me gusta estar tranquilo, siempre conversando, cagado a las brisas, pero siempre... No falta el curado. No falta el curado. No, que se pasa, güey. Sí, güey. Y en la calle no son de pelear. La gente no es de pelea. O sea, nosotros nunca éramos de pelear o de incitar a una pelea. Ninguno de los... Yo te puedo asegurar, ninguno de los artistas callejeras anda en ese. Pero cuando tú lo hinchas mucho... Sí, pues. O sea, estoy seguro que el loco en Frey te puede sacar la cresta. No, además... El güey hace judo, ¿cachai? Y la mayoría practica ganar algo. Entonces, no es tan fácil pegarle a una... Entonces, claro, la gente a veces se confiaba. O había gente mala onda y uno siempre tenía que estar preparado porque siempre estaba ahí entrenando también. Nosotros nos pasaba... Nosotros hacíamos una rutina que se llamaba el box. ¿Ya? Y era ejercicio toda la rutina, casi una hora y media. Ejercicios reales. Sí, pues. Eso tiene que decir que además ustedes estaban todo el día en la calle. O sea, ¿cuánto rato estaban ahí actuando, básicamente? Porque ustedes terminaban una rutina y después se trasladaban a otro lado. Hacían un cambio de público. No, tres, cuatro horas todos los días. Pero eran tres, cuatro horas todos los días donde tú caminás, jugás, saltás... Y un promedio de rutina de cuánto, unos 20 minutos, media hora, una cosa así o más. No, cada rutina dura una hora y media. Ah, una hora y media. O sea, si hay dos rutinas completas en una otra hora. Dos rutinas y te ir por la casa. Casi era ahí como ese el punto. Lo que quería comentar es que a nosotros nos ha pasado, o a mí en particular, que uno está acostumbrado mucho al show de bar, ¿cierto? Y después cuando nos tocó ir a teatros, es otra historia. Sí. Entonces me imagino que a ustedes también pasó eso, que acostumbrado a la calle... Y del teatro al masivo es otro. Y claro, ¿cómo fue ese aprendizaje de pasar de la calle a un bar, de un bar a un teatro, a un teatro a un festival y cada vez tenías otras plataformas? Fue distinto. ¿Por qué les cuesta mucho a los estandaperos ir a los lugares que son masivos? Es porque tienen la costumbre del público aquí, encima. Y pueden tirar la talla y lo pueden molestar a él por la barra. No sé, por lo que sea. Pero estáis ahí. Sí, ¿pocás? Y esa persona está dispuesta a jugar contigo. O sea, además. En la calle no tenías esa opción. En la calle tú no estás, la gente no está... Se chorea, se da, caminando. No falta el desubicado que tiene la hueá de pincel. Pero a lo mejor era importante... Mira, no, no. ¿Salió un trasplante de pulmón? No hay nada más importante que usted hoy día. ¡Oh, qué bonito! ¿Era hueón o no? La gente en el bar está acostumbrada a eso, a las inclinadas. Pero ¿qué pasa cuando el artista de bar lo pone en un masivo y no puede ir a la gente porque la gente está... Claro. Si ya en el teatro tenías una... Entonces tu texto y tu gestualidad tienen que ser buenas. O sea, tienes que mejorar ese lado en todo el sentido. En el bar, claro, tú puedes estar todo el rato así y aquí. Yo puedo usar el humor sentado en un bar. Sí, po. Y la gente te va a escuchar igual. Y se va a cagar de la risa. Pero siéntate en un masivo y quédate así con esa misma actitud. No, no. Yo me acuerdo... Todo tiene que ser más grande. Yo me acuerdo... Todo tiene que ser más grande, los movimientos un poco más exagerados. ¿Cómo fue esa historia de que... Cuando ustedes volvieron a Viña 2010, cuando adaptaron de negro? ¿Cómo fue? ¿2010 fue? 2009. ¿2009? Sí. No sé si eso es así. Rocorro también. Que partiste tú hablando solo porque hubo una falla con el flag o algo que... O el ballet no estaba listo o algo. Lo que pasa es que... Tú tienes que salir como acá sin improvisar con la gente. Claro, tenía que entrar el ballet y no entró. Eso era. Y junto con el ballet entraba un biombo que decía Dinamita Cho. Y yo... Ponen la música y veo que no sale nadie. Es decir... Y la gente... Estaban atrás. Cebo. Oye, oye. Y yo... Tenía que salir porque estaba presentado y salgo. Y va el muchacho aquí para ir un poco aquí. Aplaudan porque vamos a hacer todo de nuevo. Queremos que aplaudan con años, con fuerza. Me devuelvo y yo mirando todo así con cara de... Porque si hay una cosa que a mí no me gusta es que falle la música. Que fallen los condimentos. Claro. Cualquier cosa que tú vas a ocupar en la rutina tiene que estar. Y tiene que estar justa. Claro, porque te da pie para hacer otras cosas. Claro, por supuesto. No podía estar... O sea, no es bueno improvisar. Claro. Ahora, si tienen la capacidad de improvisar, bacán. Igual se puede. Sí, pero... Pero... Acuerdo que era el chico de que era un estudioso de la Biblia y los poncios. Estaban los Pokémon de moda. Estaban justo los Pokémon de moda. Yo dije que Pilato fue el primer poncio. Pero era por la coyuntura del... Sí, sí, sí. Igual que yo entiendo que hay gente que ahora ve los videos y dice, oye, que misógeno. Oye, que ha servido. Oye, que... Eran otros tiempos. Claro, en ese momento... La gente tiene que entender, y la gente joven tiene que entender que hay un contexto detrás de cada humorista. Hay buenos que son, puta, que son misoginia total. Y algunos también cometimos el error. Pero los tiempos cambiaron y uno también tiene que adaptarse. Y yo creo que ahí es donde ha fallado la gente más adulta. Claro, en reconocer el... De los que hacemos humor, los más viejos. La mayoría ha fallado porque no ha tenido el tino de reconocer que el tiempo cambió. Claro, claro. De reinventarse. Y de reinventar la rutina. De reescribir su propia historia. Claro. Sin tintes misógenos. Ese apego a que no, yo hago las cosas así. Sí, pero a mí me costó mucho entenderlo en un principio. Además. Pero tuve la suerte de que, junto con Luis, parece, estuvimos en el primer taller que vino a ser una argentina. ¿Qué se llamaba? No, yo no sentí ese taller, pero de haber sido... ¿De haber sido el de Bifi? Bifi. Ya. El taller de Bifi, yo estuve... Y ahí empecé inmediatamente a captar que todo era distinto. Claro. Pero yo bajé a estudiar y como a todos les puede pasar. No, y me imagino que también en los shows uno empieza a darse cuenta de que hay cosas que antes no molestaban y ahora la gente no molesta. Y ahora molesta. Y uno no quiere eso, me imagino. Ahora, yo no quiero que haya supremacía de parte de ningún lado, ni de la mujer, ni de la mujer. De todo vivamos en paz. Y mi punto de vista es que debiésemos ser partners y ayudarnos con... Cuando tú vas a un show, hay gente que es mejor en la música, en humor musical, y tú soy mejor en el humor de diálogo. Hay que complementarlo. Claro. Y la mujer y no se tienen que complementar, no pelear. No, y también yo creo que influye mucho el hecho de que tú siempre has estado rodeado de juventud. O sea, tú siempre has sido muy generoso de recibir a comediantes nuevos. Entonces, eso también te va... A ti también vas aprendiendo de ellos y por lo tanto te actualizan mejor que otros. Yo me voy reseteando cada cierto tiempo. Los talleres me sirven mucho cuando trabajo con la gente porque yo aprendo de ellos mucho también. Y trato de asimilar lo que una cosa es aprender, la otra es asimilar y después volcar eso también. Exacto. Son como tres procesos distintos. Y mucha gente sí asimila que hay cambios, pero no hace el cambio. Claro. Hablando un poco de eso mismo, de los cambios y de las generaciones adultas, ¿cómo sientes tú que se ha percibido por parte de tu generación el mayor auge que está teniendo el stand-up en la actualidad? Porque de hecho, si uno ve el festival, el porcentaje de presentaciones que hay de stand-up es mayor. Mira, acá hay de todo. Hay gente adulta, de los clásicos que dicen... Hay cosas en las que yo concuerdo, en que se ha bajado mucho el precio del humor por la cantidad de gente que hace stand-up. Es más o menos. Claro. Pero ojo, hay más oferta. Pero es como ir al morchino. Claro. Hay mucha que no te sirve. Sí. Entonces, igual, como es un proceso, después se van a dar cuenta que siempre van a quedar 20 o 30. Claro, va a decantar. De los 300. Claro. Porque hay gente que es muy mala, y yo les aconsejo que estudien, que se vean en otra profesión, porque están... Ah, que estudien otra cosa. Es que se dicen que estudien más de humor. No, que estudien otra cosa, que jueguen fútbol, que hagan otra cosa. Hay personas que no son muy... A ver, ¿cómo te dijera? O sea, no se autoevalúan mucho. Si de repente tú tenías un show donde te va mal y en el otro te va bien, puede ser que sirvas para ser humano. Pero si te va mal en uno, te va mal en el otro, te va mal en el tercero, insiste con un cuarto, insiste con un quinto. ¡Hueón, ándate! ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites del humor? Cinco show malo. Cinco show malo, ándate. El problema es que hay gente que hace esos cinco shows malos, pero los cinco salen diciendo que les fue bien. Claro. Hay muchos que sí, que escuchan así. Autocrítica. Que escuchan esto. ¡Oh, la rompí! ¡Fue la raja! Justamente en la otra vez estábamos hablando de eso, de que hay un dilema y porque uno siempre está acostumbrado al escuchar de que no te rinda, la perseverancia. Esto es lo que nos salió en la revista Weekend. Es lo que nos salió en la revista Weekend. La perseverancia de que, bueno, no sé, no sé a qué guionista le rechazaron esa serie cien veces y cuando la presentó hasta que la logró y la hueá ahora es un éxito. Versus estos hueones que son malos y que tú ganas de decirle, hueón, dedícate a otra cosa, pero contradice todo lo anterior. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay una autocrítica, pero tampoco hay alguien que regule esto. Claro. Alguien que diga, oye, no, hermano. ¿Quién vigila a los vigilantes? Relájate, ya está bueno. Insistir, los locales le siguen dando posibilidades a veces de trabajar a cabros que son malos. Sí, claro. Y es un daño también decirle a alguien que es malo, porque todos sabemos quiénes son los más malitos para hacer humor. Claro. Porque en el circuito nos conocemos todos. Claro. Y de una u otra forma, yo te he visto a ti en algún momento, he visto a Luis, lo he visto a todos un poco. Pero nadie es franco y le dice a un compadre, oye, hermano. Sí, porque aparte nadie se siente tampoco con la, ¿cómo se dice? Con la autoridad. Con la autoridad de decirle, oye, tú eres malo, tú eres malo. Un tipo un día trabajó, se acercó y me dijo, ¿qué te pareció? Y yo le dije, retírate. A Luis y que yo. Yo así como choqueado. Dije, no, retírate de mi vista cuando la preguntáis, weá, sal de acá. La gente se rió, sí, ya, se logró el objetivo, relájate. Pero no andes preguntando nunca cómo, qué te pareció a otra persona. Claro, claro. Yo no soy de darle consejo a nadie que no me lo pide. Ya. Porque hay también humoristas que dan un consejo gratuito y la gente joven no se siente bien con los más viejos. Porque dicen que tenemos otra mirada y todo el tema. A mí si alguien me pide un consejo o me dice, ¿qué te parece mi show? ¿Qué es lo que debo mejorar? Yo siempre trato de aportarle en el lado positivo. La cosa que puede mejorar. Pero no en el lado negativo. Yo no le puedo decir, oye, el chiste es muy malo. No, yo no le digo eso, no puedo decir eso. Porque todos hemos construido chistes que creemos que son buenos. Claro. Y a veces en la realidad no funcionamos. O al final después de darle una vuelta. Este chiste va a ser muy bueno. Y por ejemplo a ti, a propósito, llegado a mi tema favorito que son los chistes. Cuando tú inventabas los chistes y por ejemplo lo probabas una vez y no funcionaba. Lo probabas una segunda vez, le cambiabas ya algo. Sí, pero si ya no funciona dos veces no lo hago más. Ya, dos veces. Yo tengo como límite la segunda vez si yo pruebo un chiste. Es muy malo este chiste. No pasó nada. Lo cuento con otra actitud. Claro. Dándole más énfasis al chiste, no sé. Mejorando el acting. ¿Cierto? Sí. Y no funcionó. Para la casa. Ya, chao. Claro. Lo saco al tiro porque no me sirve. Sí, pues. No sé si tú me has visto trabajar, pero trato de mantener una constante risa. La risa es la constante, sí. Claro. Y por tiempos, por bloques, por todo eso, trato de que rebondear en un final que sea más o menos atractivo para que la gente diga, ya puso el roche de oro, esa su guindita y listo. Claro. Pero trato de hacer la pega completa, o sea, del principio al final que la gente se está riendo. A mí no me interesa hacer una rutina como a veces de mucho relato tampoco. Claro. Porque las rutinas de relato pueden ser buenas, lo que estáis diciendo puede ser bueno, pero si no tiene remate entre medio, pierde peso. Es que son muchos, muchas personas se pueden contar anécdotas fome, que son divertidas. Hoy ayer fui a la peluquería y en la peluquería había un tipo bajito que me miraba y me dijo, ¿cómo le corto el pelo? No sé, había de una banca y sigue el relato, sigue el relato, no hay ningún chiste. Y cuando pasa eso, uno dice ya, si esta cuestión es tan larga, tiene que terminar, pero arriba. Si la premisa es larga, la tensión... Hay un clímax que se provoca cuando tú a veces tenías un relato muy largo y bonito, impecable y terminás con una explosión buena, está justificado. Sí, claro. Pero si no, y pasáis de ese tema a otro, o sea, estáis otro bloque y no llegó, tú decís, ya, esto era malo. A veces no solo depende del contenido del chiste, sino que también de la energía que uno le ponga. Así es, hay que necesitar mucha energía. Y para tener la energía que necesitas para un buen show o para cualquier actividad diaria... ¡No es café! ¡Mr. Big Energy Drink! ¡Que tiene café y también! ¡Vitamina B, taburina, guaraná! Todo lo que necesitas para poder hacer actividades diarias con la energía necesaria, Mr. Big Energy Drink logró meterlo en una lata. Mr. Big, síganlo también en sus redes sociales, arroba Mr. Big Energy Drink, etiquétennos consumiendo a Mr. Big para poder ir renovando todos los meses con este gran oficio. Si tienes diabetes puedes tomar Mr. Big Cero, sin asunto. Exactamente, perfecto. Y también para que concentren la energía en la risa, arroba mauricio.indio. Y el punto iglú también. El punto iglú. ¿Esta compañía que está diciendo que tiene comedia? Sí, que formamos una compañía de comedia, estamos haciendo programas también, así que los voy a invitar cuando tengan un tiempo. Sí, claro. A ver que se pueda salir del miércoles e ir allá. Grabamos los miércoles, ahora de hecho me están llamando porque están grabando el programa. Falta el conductor de... No, que solucionen ellos, no. Es que allá nosotros no tenemos un conductor fijo. Ah, ya. Todos los de la compañía pueden animar. Ah, bueno. Todos los de la compañía hacen cámara, todos los de la compañía dirigen. Ya. La idea es que se vuelvan más integrales y que no se asusten después cuando vayan a un programa y hayan cámaras llenas. Claro, claro. O sea, entran más relajados. Es súper bueno eso de... Por ejemplo, yo empecé a hacer stand-up en Arica, que no había nada. Entonces... Todavía no hay nada. Y por eso me vine, pero nos vimos obligados. Todos los que hacíamos ahí, aprender a grabar, a conseguir un bar, a hablar, a producir, a editar, a hacer a piche, todo. Y creo que es súper importante para... En la compañía tenemos vestuaristas, tenemos maquilladores, maquilladoras. Perdón, tenemos... Porque no hay un maquillador. Tenemos una maquilladora nomás. Una. Pero tenemos una. Claro. Tenemos un chico que hace la gráfica, Quique Gómez, que es muy bueno haciendo gráfica. Todos tienen alguna cosa que nos sirve para lo que hacemos. ¿Y hacen show de stand-up o al ser compañía aprovechan de hacer show más, no sé, teatrales? No, ahora estamos preparando una obra, pero eso está en receso todavía porque estamos con muchas cosas encima. Pero sí queremos hacer una obra que es sobre Adán y Eva. Ah, ya. Y por qué dejaron la caga en el mundo. Ya. Que tiene que ver con la vuelta de Adán y Eva al 2019. Claro, buena, bacán. Y se encuentran con este mundo todo hecho mierda que fue por culpa de la manzana. Claro. Entonces gira en torno a eso, que se hace todo un sketch con toda la gente. Claro. Hay siete pecados capitales que hablan desde cada pecado. Y al final terminan yéndose de nuevo al paraíso Adán y Eva y prometiendo que nunca más la van a cagar, que no se van a comer la manzana de nuevo. La Eva la reta, Adán, y dice, porque tú me incitaste a esto. Se va a la Eva y se queda Adán solo y mira el árbol y saca la manzana de nuevo. Y la caga de nuevo. Y se supone, o sea, que queda como el final abierto porque la va a cagar en otra vez. Buena, genial. Yo quiero hacer una pequeña pausa, un bloque, para ir a alcanzar a fumar una cosita. Pero quiero dejarle la pregunta enganchada sobre... Perdón, ¿qué cosita? Un cigarro. Tranquilo. Ah, ya, yo lo hago. No, si duraste el programa no sé. Yo lo armo. ¿Hace cuánto no tienen un show malo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y que los chistes no funcionaron? O que te pifiaron o algo que... Que no te dejó conforme. Que no te dejó conforme. Porque me imagino que una persona que ya con tanta experiencia pasa poco. Pero pasa, me imagino. Siempre quise decir esto. No respondas al tiro. No respondas ahora. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con el sentido humor. ¿Cuánto duró la pausa, por favor, un cigarro? Un cigarro. Un minuto. Duró un cigarro. Cinco minutitos. Vamos y volvemos con más el sentido de humor. Vamos. Cuánto duró. Oye, ya que está Mauricio acá en la radio Podríamos aprovechar de preguntarle Ya que conoce más al flaco ¿Qué significa o qué quiere decir El flaco con tirar los remates por arriba? Puta cabrón, de verdad yo pagaría 1200 pesos Por escuchar sus programas Creo que ya basta de que como público Seamos tan ratas, weón Ya demos lo que ustedes se merecen Nosotros exigimos Y ustedes realmente no están ganando nada Así que, bueno Si algún día se lo plantean Aquí tienen la primera persona que pagaría 1200 pesos Por un capítulo de ustedes a la semana Eso es que lo calienta, cabrón Chau, sigan así ¿Hay buenos comentarios o malos comentarios? Muy buenos comentarios Ya estamos de vuelta Con Luchito Liming Y aquí tenemos al flaco Al lindo también ¿No son Lilling Liming? Ya Oye Mauricio Oye, ese tono de soberbia Luchito Te pusiste soberbia al tiro Mauricio Yo que soy comediante Te quería hacer una pregunta Dale, dale, dale ¿Cómo sobrevives todavía Si no tienes a tu lado flaco? Me tocaste la fibra No ronco así No, ronco peor No, mira Alguien La otra vez Ahí tenés tu Sombrerito Hemos tenido siempre invitados acá Pero sentiste que se te abrió un poco mal No, guay Los chistes están ahí adentro Iluminado, iluminado Iluminado, iluminado Y también la peste que se pegó en Perú Estaba allá No, que siempre tenemos un invitado recurrente aquí Que es el señor Ruminola Pedro Ruminola Y una vez contaba él De que el flaco creo que había sido ¿O tú mismo que le hayas dado El consejo El consejo de que los remates tienen que ir por arriba Y nunca entendimos a quién se refería realmente Claro, porque el flaco le decía que En el club de la comedia Lo que le faltaba era tirar los remates por arriba Sí ¿Era un concepto compartido eso? ¿Qué significa? ¿Qué quería decir el flaco? Yo creo que era que El remate siempre tenía que estar arriba O sea Con fuerza Con Claro, que se notara que ese era el Que ese era el punch De marcarlo Como decías tú Que a veces un chiste no funciona mucho Y darle más acting Hacerlo más grande Claro Agrandar el remate Sí, puede ser Por ese lado Pero Yo recomiendo que la gente Revise bien Cuál es Su remate final Porque a veces Su remate de rutina Como que se les pierde La hoja del libreto Claro Como que van así Se perdió la hoja del remate Entonces Claro, como que termina el chico Van súper bien Y de repente ¡Bum! Dice Buenas noches, muchas gracias Chucha Y el otro recurso De los estandaperos El consejo Ah, claro Ah Yo por eso esta noche Les quiero decir Tanto Ah Terminar con un consejillo Empezar a pontificar Una enseñanza Que no le enseña nada a nadie Nada Una moraleja fome Si van a comprar paltas Y están verdes Por favor Envuelvan En un papel de diario Porque la palta Al leer La cagá que está quedando En el país Madura Muchas gracias Oye Indy ¿Tú cómo? La pregunta que quedó pendiente El show malo El show malo El peor show que te has tirado O sea, has tenido un show malo últimamente Últimamente no Gracias a Dios Ha andado bien La propuesta Pero Una vez tuvimos un show Que no nos escuchó nadie En un lugar ¿A una asociación de sordos? Era una fonda No, era una fonda ¿Ya? En Patagua Y era una fonda Habían como 4.000 personas bailando Ah Y el tipo Que nos presentó Que nos contrató Tenía un animador Que era desanimador Y dijo Ya, aquí llegaron los cabros Que van a contar los chistes Chucha Esa fue la presentación Y cortó la música Aquí está ¿Cómo se llaman ustedes? Oh Dinamita Show Todavía no Todavía no actuamos No, si no hubiera sido No, y Diez personas De haberse acercado A escuchar lo que decíamos Pero los demás Los demás 4.900 Fue donde Pifiando Pero desde Desde que dijeron Aquí están los cabros Y Querían seguir bailando Claro Y fue súper bueno El remate de eso Porque era un minuto Que duraba morir el escenario El flaco se subió Me dijo Puta Cachó que no había Para nada Feeling Dijo Quieren bailar Y toda la gente Sí Bailen Chucha Y nos fuimos Claro Lo peor es que Me sentí La primera vez Que siento Que me robé la plata Sí Después no se acostumbra No, porque nos pagaron igual Sí, claro Sí, me sentí En un momento Me sentí político Carabinero No sé En ese momento Me sentí así Me sentí horrible Claro Plata sucia Porque aché Como que Como que no me gané la plata Claro Y uno acostumbraba en la calle A hacer Una hora y media De horas Para casi la misma plata Entonces Y teníamos que Bueno La primera vez que nos ganamos 100 lucas cada uno Yo debo haber contado la plata 10 veces Qué bien Porque era como Y en ese tiempo de marco 100 lucas Sí Y nos pagaron 200 lucas 100 lucas pagadona Y no queríamos creer El primer show Pagado Nos pagaron 200 lucas Claro ¿Cómo fue esa vez que fueron a Viña? Ustedes actuaron dos veces el mismo año Sí ¿Eso estaba estipulado de antes? ¿O fue que se cayó un artista en la mitad? Ya Sigamos Entonces hay preguntas que son malas Y son malas Si estaba estipulado de antes Al que le iba mejor Iba a estar el segundo ¿Y ustedes tenían preparado ya las dos rutinas? Es que nosotros teníamos como 12 rutinas Ah, claro Entonces elegimos Claro ¿Cuál le hacemos segundo? Porque nos dijeron inmediatamente Como que hola gaga Toda la gente alucinando ¿Esa fue la primera o la segunda? ¿Salió un de verde o de salmón la primera? Esa fue la primera De verde parece que se fue la segunda Claro Ya Ah, pero mira si está muy impecable Que corbatines Que zapatos Primero que nada arreglamos la escenografía Ya Y cambiamos los personajes Ok Ah, tú vas a ser la víctima y el asaltante Yo no tengo plata Obvio, flaco Mira que con la plata que nos pagan aquí Nos van a descontar la ropa ¿Les pagaron dos shows? Dos shows Ah, ya Pero pagaban muy poco en ese tiempo Pagaron dos palos por el primer show Y el segundo nos pidieron una rebaja No En el segundo hicimos lo mismo Y nos pagaron lo mismo Pero que esa plata estaba gastante Sí Oye Antes de ir a Quinta del Jara Estaba gastada ¿Y cómo fue el choque? Porque venían de actuar en la calle Que no mucha gente los conociera Y de repente Van a Viña La rompen Y empezaron a salir en todos los programas Toda la gente los reconocía ¿Cómo fue? ¿Cómo asimilar? Es muy extraño lo que se siente ¿Por qué? Porque tú pasas de ser un completamente Un completo desconocido A un eternamente conocido Claro Una leyenda Que la gente no se esperaba Que hiciéramos Bueno, la verdad Nosotros nos llevaron Para cagarnos ese año Porque iban gente consagrada Estaban los indolatinos Que les ha ido muy bien Claro Estaba Jorge Franco Que también le estaba yendo muy bien Con su personaje Y nosotros éramos Éramos como Ya alguien se tiene que comer el monstruo Llevemos a estos cabros Alguien se tiene que comer el monstruo Claro Y así Nos plantearon el tema O sea, nosotros íbamos para Éramos la cena Claro Y de ahí le vendimos el corbatín A mi compadre Sí Un pequeño homenaje Y la idea es que Íbamos casi a la muerte Y nos fue súper bien Y cambió todo Cambió nuestra vida también Pasáis de ganar 100 lucas A ganarte 6, 7 palos mensuales Claro Era Era loco Yo tenía 3 autos En un momento Estuve Una casa ahí En Peñalolén Y tenía Huesas que no necesitaban En realidad Tenía 3 autos Y manejaba uno O sea Era una estupidez Después te vas a ir dando cuenta Si los excesos Se provocaron Debido a Que ¿En qué gasto Tanta plata? Sí Faltó asesoría ahí quizás Como alguna orientación Nos faltó madurez Claro En 29 años tenía yo El flaco 28 Ah ya No es que éramos tan jóvenes Sino que éramos inexpertos Sí No sabíamos negociar No sabíamos cobrar bien Se manejaba nunca el mismo Sin manager Nunca ¿no? Sí Teníamos manager Ah ya Agé Producciones Carla Grondona Y su marido Ellos eran nuestros productores Y todo Teníamos la asesoría Pero no No supimos O sea No teníamos asesoría En cómo invertir la plata Claro Entonces yo me gastaba La plata que tenía Me la gastaba con la familia Claro Me daba gustos Claro Todo lo que habéis querido hacer O que te daban ganas en el momento Hagámoslo Sí, vamos Vamos Quieren ir a la nieve Y tapamos todo el fin de semana Claro Y el flaco Vamos 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 Usted se anda a cuenta Que yo no he hecho chiste Del flaco No Y menos con eso Háganse cargo después Sí No Estamos aprendiendo Ustedes saben Somos jóvenes bien expertos ¿Saben lo que es responsabilidad social Frente a lo que usted habla? No Si ya no ha caído Lo bueno es que El flaco está bien Sí Cualquier cosa Después bajamos el capítulo No No Pero claro Era lidiar con todo Lo que significa El éxito La fama La plata La Lidear con todo eso Y después Me imagino también lidiar Con que ya esa plata Ya no esté Porque igual Como hablábamos afuera Todo humorista En un momento Sube y también después baja Sí Pero a mí Mi papá me enseñó Que la plata en el banco Es mejor que la plata en la casa Ya Claro Y siempre estuve ahorrando De hecho el teatro Y todo Es con mi ahorro De mucho tiempo Yo me gasté más de 140 palos En el teatro Claro Entonces Es ahorro de mucho De mucho mucho tiempo Y Incluso Finalizando ya El teatro Todavía me faltaba plata Para terminar Y tengo un amigo Que me pasó Los últimos 10 palos Para que terminara El teatro Claro Que todavía Le estoy súper agradecido 10 palos Así de De 5 por 5 Si uno No calcula Realmente Cuál es la inversión Que hay que hacer En un teatro Es bastante Sí Pero si vas a tener Algo que es para siempre Sí Claro Que es la diferencia Porque yo también Podría comprar una carpa Pero la carpa Te dura O varios departamentos Dos años Tres años Claro Oye Oye Se le ocurre Se le ocurre Llamar ahora Contéstale Hija estamos al aire Recordemos que Mauricio tiene 11 hijos En la radio Hija ya Dime que quieres Porque estamos al aire ¿Cómo te fue En Argentina Muchachos Yo termino Yo termino Lo hablábamos Muchachos Saluda a la gente Porque te están Escuchando ahora Habla Digo Maradona Tu capitán Y me parece que Es lo que nosotros Tenemos que hacer ¿Por qué se coló ese? Oye Tenemos varios comentarios De Twitter Oye Maradona Extraordinario Lo mejor que hay Alexis dice Qué grande el indio Sigue haciendo comedia Incluso después de morir Por una estetiquía Fulmiranda Esteban Barnechea Qué buen invitado Llevaron hoy cabros Me agrada que hayan Vuelto a hablar de comedia Con referentes chilenos Sí Hay que volver A los orígenes Oye sí Alguien colocó también Editaron la página De Wikipedia Del indio Si la revisan Van a ver que El indio revivió El día de hoy Para venir al programa John López Gran invitado al programa Genial como el indio Fue profesionalizando El humor Y genial que apoye A las nuevas camadas George López ¿Quién tiene nombre De comediante? George López Es uno de los comediantes Mexicanos más Muy buen Más reconocidos En Estados Unidos En este momento George López Es un gran comediante Tiene su propio ley De hecho Siempre he tenido La intención De en algún momento Toparme con George López Sí Creo que Me gustaría mucho Estar en un escenario Compartiendo Es muy bueno Llamémoslo Oye Y hablando de eso Porque tú en un momento Me imagino Algo te motivó A hacer stand-up Porque Aparte de que No sé Trabajaste con la gente De Fusion Humor Que seguía más o menos La motivación Siempre fue Seguir Creciendo Y seguir Actualizando Bien ¿Qué te gustó Del stand-up Así como Al comienzo Mira No reniego Contra el stand-up Ni contra nadie Que haga humor Distinto Creo que uno Tiene que Abrirse un poco A la gente nueva Y a conocer De la experiencia De los jóvenes También Es muy malo Que la gente Critique A la gente joven Sin conocerla También Y eso a mí Me molesta Y a veces He tenido algunas Discusiones Con mis colegas Porque Estábamos en De todos Y puros Comediantes viejos Y uno dijo Estos cuáles Del stand-up Del stand-up Y yo dije Mire compadre Primero La weá La weá Se llama Stand-up Que significa O sea Stand-up comedy Significa comedia De pie No cometas El error De decir Stand-up Dijo Pero si es la misma Gua fome Que no compadre Si no son fome Hay algunos Fomes Pero no son todos Y esto va a decantar Igual que va a decantar Todo lo que pasó Con nosotros En la generación nuestra Había muchos Comediantes callejeros Pero decantó Y quedaron Cuántos Cuatro Entonces De los callejeros Estoy hablando Pero de la gente nueva Que hay 300 Deben haber 300 Stand-up Van a quedar los mejores Y eso es una selección natural La gente Después va a preferir Ir a ver a los mejores Sí Al final va a decantar Los darwinismos naturales Va a pasar Que la evolución Va a marcar el tema ¿Y qué comediantes De stand-up Te gustan? Ya sean chileno O gringo O nuevo O viejo Hay un sociólogo Que se llama Mark Gungor Que me gusta mucho Que hace la rutina De los dos cerebros Ah, no lo cachan Mark Gungor ¿Y de dónde es? No pueden anotar Mark Gungor ¿De dónde es él? De su casa Pide ahí ¿Y chileno? ¿Chileno? ¿De los que han visto? ¿O los que han estado en Viña? Por ejemplo Es que me gustan Casi todos Como 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 han ido De a poco Haciendo su carrera Poniendo fotos Mula De que está lleno Y Y agrupan a cinco En una mesa Ya, hola Está lleno Y todo eso A mí me causa Mucha gracia ¿Cachai? Porque yo las fotos Por lo que me dan Las saco desde atrás Claro Si, porque Si está lleno Que hay gente Claro Cuando no hay gente No me gusta sacarme fotos Sí, porque no sacáis No más claro O Os digo Yo soy muy De decir Oye, fui anoche a un show Y me fue con el orto No había nadie Porque la otra vez Fuimos con el Claudio Lat A hacer una fecha En el Cachafás Y no llegó gente Claro Pero Yo estoy con un artista Súper bueno Claudio Lat Estoy yo Que yo Mi rutina no es mala Entonces A todos nos falla El público de repente Pero hay muchos Que no son honestos Que dicen Oye, muy buena noche De estándar Y no actuaron Claro Yo justo Espera un poquito Que justo yo Ayer actué con el Guatón Salina En un teatro ¿Cómo estuvo? Muy bueno Muy bueno Pero hace Hace como tres años atrás Había actuado con el Guatón Salina En el bar Zeppelin Que era un bar Un lavado de dinero Que ni te atendían Amigo Esas cosas a mí no me interesan No me gusta ser cómplice Pero hicimos este show Y no llegó nadie ¿Sabes? Y Guatón Salina dijo Hay que sacarla adelante Así que Vamos a contar el tiempo Cada media hora Nos sacamos una foto En el escenario Y hacer como que vino gente Para que no se note el fracaso Tres años después Actuamos en este teatro Que estaba lleno Que la pasamos súper bien Cero foto Claro Y cero foto Y ahí me dijo Viste que vale Hay que seguir adelante No Sí Claro Obviamente hay show malo Hay show bueno Cuando el show fracasa Porque no hay público No es tu fracaso No A veces fracaso Porque Mala difusión O publicitaste mal Convocatoria O porque la convocatoria No fue buena ese día Porque la gente No sale todos los días Con ganas de humor Hay show lunes Martes Miércoles Hay show lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Hay show de La semana del 20 Nadie tiene plata Puedo elegir cualquier Claro Las semanas del 14 13, 14 Ni un brillo Sí Claro Entonces Por ejemplo Yo empecé a Un poco a A elegir Dónde actuar Primero Yo actúo en algunos bares No más No en todos Porque por ejemplo En el Gran Refugio Otro público No es mi público Entonces ¿Para qué voy a ir A sacrificarme Si no va a haber nadie Voy a gastar benzina Voy a Yo me pego el pique De San Bernardo Del Bosque A Gran Refugio Y si no hay nadie ¿Para qué? ¿Tú sientes que Santiago Ya ha llegado como al punto En que hay público De bares más que de artistas? O sea En el caso del público Del Comedy Sería distinto Del Gran Refugio O de otro Es que aunque tú no lo creas Son tres cuadras Que te separan Claro Y son súper distintos El público Gran Refugio Un público progre Cabros chicos Otra onda Claro En el Comedy Público más adulto Adulto joven Hasta pareja Va a cenar En el Coyotes De Maipú Otro público Claro Y buen público En el Coyote Aguantan todo Lo que tú quieras decir Son bacanes Claro Tienen un Departida Y atienden muy bien El Cosapilla De Talca Es un gran bar Y caen 200 250 personas No sé cuánto Pero yo las veces que he ido He tenido lleno allá Claro Porque también hay mucho Mucho con el prejuicio Como hablábamos afuera Que la gente no sabe Lo que yo hago solo Claro Hay mucha gente que no sabe Entonces dicen Pues si te la del fome Del tubo Claro Entonces Solo no me imaginan Trabajando solo Y eso también me favorece A la hora de actuar Claro Hay una sorpresa Porque hay una sorpresa Intrínseca O sea La gente se da cuenta Oh viste Me hace rir No es tan malo Claro No porque la gente Te sigue encontrando malo Pero Pero menos malo Pero menos malo El guionista El cerebro Si queremos decirlo así Dinamita Eras tú Obviamente el flaco Era el histriónico Y todo Pero los chistes No los improvisaba Estaban escritos No pues si Hay una improvisación Que está preparada Claro Nosotros nunca jugamos La mejor improvisación Es la que se ensaya Como decía don Francisco Ese bicho Era muy de Del señor este De pelo blanco ¿Cómo se llama? Antonio 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 Oye bueno La mejor improvisación Es la que está preparada Decía Y hay 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 que hacerle caso Sí Sí Quédate con quien te mire Como don Datón Mira a Mauricio Medina Con amor Con amor Con admiración Sí ¿Algo iba a decir Indio? De Antonio Guadano No Con él también tenemos Muy buenas anécdotas Yo nunca he visto Un animador Que era tan preocupado De todas las cosas Que había en el set Él se preocupaba De la luz Si él veía Que la luz No Te iba Y te mandaban Un iluminador Para que arreglara Esa hueá Y no No descansaba Si veía que una luz Estaba palpitando Diciendo Bueno puéstale así Te mandaban Cámbiame ese foco Ahora Ya No es más rato Ahora Se preocupaba De todos los aspectos Que tenía el programa Y eso Yo quería preguntar Sobre lo que estábamos Conversando afuera Que dijimos Podríamos tratarlo acá Que tenía que ver Con lo que es Hacer humor transgresor El día de hoy Y lo que era En el pasado O sea Como que hoy en día Tú mismo comentabas Era como O sea Hoy en día Tú podías tirarle un palo A Piñera O en su momento A Bachelet Y no pasa absolutamente nada No pasa nada Pero cuando Ustedes Partieron haciendo comer Era distinta la cosa Es que nosotros trabajamos Por eso Por eso se llamaban También los atletas De la risa Porque era gente Que estaba haciendo humor Y tenía que salir arrancando Claro Pero antes Cuando salía arrancando Los carabineros Muchas veces Te sacaban la cresta Te veían Y te amenazaban Que si te veían De nuevo trabajando ahí Te iban a desaparecer Y puras cosas así Tú trabajabas Muy angustiado a veces Como en el Instituto Nacional Cuando llegaban Muchos Muchos piquetes Ajá Y vos andabas Vestidos de payasos Y nosotros imitábamos A Pinochet y al Papa Entonces en ese tiempo Que era el tiempo de dictadura Claro No, era complicado O sea, hacer chistes políticos Y era transgresor Era de verdad transgresor Que yo creo que ahí Tenía mucho más peso Claro La transgresión de ahora No es tanto ¿Alguna vez te turgiste? Sentiste que te estaban siguiendo? No, en Ovalles Nos llevaron presos Y nos pegaron Harto Y fue Fue complicado En su momento Gracias Yo tenía un entrenamiento Apto para recibir golpes Pero el fraco Con vos venía Nos declararon Personas no gratas En Ovalles En Ovalles Y no podíamos entrar Al pueblo Ni nada Lo que pasa Es que nosotros Estábamos imitando A Pinochet El papá Y Pinochet Estaba de visita En Ovalles Y había mucha gente Los hombres de negro Que andaban Recordando las plazas Todos mirando Cachando Y nosotros haciendo eso Sin saber que estaba Pinochet Ahí Si nosotros tuvimos La mala cueva Nomás Claro Y termina el show Y dice Oye cabrón Queremos conversar con usted Nosotros pensamos Nosotros pensamos Que era un show De verdad pensamos Que era un show Ah bueno Sí Subanse al furgón Ah con transporte Qué rico Y cuando nos van a dar Unos 10 palos 10 palos Cuando abrieron Cuando abrieron el furgón Y cacho la cara Del que estaba adentro Que ya venía Dije Oh esto viene feo Chucho Nos llevaron a la comisaría Allá nos preguntaban Dicían Qué soy vos Soy payaso Sí soy payaso Pá Combo en el pecho Vos soy comediante Después Al flaco No Sí Ese fue el recibimiento Y después me preguntaban A mí Qué soy tú Yo soy comediante No Vos soy payaso Pá Bueno para caña Era bueno ese pago Y ahí empezó Un poco el maltrato Claro Y nos hicieron mierda Sí Y después nos dejaron En la carretera No nos fueron a dejar Al hotel En medio de la nada En la carretera Ya chau Chau de aquí Y perdimos nuestra Cooperación Claro Habían cooperado Y nos ha ido súper bien Y que Todo vaya Fue un momento violento Y hoy en día ¿Crees que hay humor transgresor? No Yo creo que Transgresor Sí A ver Las chicas que hacen humor feminista Transgreden Claro Sí claro Y ellas están bien en su postura En algunas cosas no comparto Pero siento que es importante que también la mujer esté presente Haciendo humor Claro Y que esté presente en la coyuntura y en el tema Aquí se habla de muchas cosas Pero no se dice nada a veces Y eso es lo que un poco Es como la soja de espalda Un montón de cosas que no sirven Claro Pero cuando escucho a veces a las chicas hablar acerca de los hombres De cómo De cómo nos comportamos De un montón de cosas Le encuentro muchas razones en altas cosas Claro A veces la forma no es la buena Pero sí creo que el discurso feminista hay que escucharlo Hay que sacar su propia conclusión Y hay que mantenerse en el marco de respeto con el tema Perfecto Pero no me molesta que A ver No me molesta que hayan mujeres haciendo humor Mientras más gente haciendo humor haya Es mucho mejor el contenido Se va a mejorar el contenido De hecho justamente hablando como de la masividad De la masividad del humor Hoy en día con internet Podemos acceder O sea en el fondo cualquiera puede tirar una talla a través de Twitter O hacer un meme ¿Qué opinas tú de eso? Me encuentro geniales a los jóvenes que hacen memes Geniales O sea porque están al segundo Ni siquiera al minuto No Al segundo O sea Pasa algo Puta cuando yo estuve en el festival la última vez Me pusieron al tiro con la chica de Lazy Town Pero estaba No terminaba la rutina Y ya parecían memes Que estaba yo y la chica de Lazy Town vestidos de rosado Entonces Y yo estaba de mina Y mina fea O sea de esa mina que no se la agarra ningún guón con la caña Así Nosotros también Siempre dimos un mensaje en ese sentido Por ejemplo Estaban muy de moda los programas de travestis Y por eso hicimos eso también O sea O mostrar un travesti malo así Un travesti julero así Claro porque el transformismo también tiene mucho de glamour Claro Y de repente parece lindo Con pezones hermano Era nada Y tenía otro vestido verde que era peor Y parecía campanita Que ese vestido tenía tetas Pero era muy incómodo Entonces no quedaba bien No me sentía cómodo Con las tuyas bastaban Claro Con las mías Con las mías y frío bastaban No lo que pasa es que las que tenía yo eran Eran un sostén hecho Ya Con pezón y todo el tema Y marcaba mucho mejor en la bolera el pezón ¿Cachai? Y se veía mucho más chistoso Claro Que al final es eso Pero lo otro se veía como muy real Era como muy tetas real Claro Y además incómodo Claro Entonces no Yo prefiero usar el rosado Ojo Oye indio Los zapatos Mira que lo veáis bien ahí Indio me quedaba bien Ahí que Bueno la rubia soy yo La rubia soy yo Él es Daniel Adamés Ah ya Él es transformista Yo tengo Un problema sexual señorito Un problema sexual Sí Ay seguro que es una tontería Yo se lo puedo solucionar No A mí me han visto los psicólogos Los arqueólogos Los mecánicos Los directores técnicos Y a mí no me encuentran solución ¿Sabes que a mí Allá en piña Me hicieron arrastrarme ahí En el Jardín Botánico Con mis 5 metros de corneta Arrastrando Por ejemplo Por ejemplo En ese momento Tener una polera Levanta el dedo al medio Eso sí era Eso sí era Tragresor Hoy en día Antes no decías Carabato Nadie decía Carabato fuerte Y además nosotros Instauramos en el Festival de Viña Un estilo de humor Sin grosería Maña maña Que no había en ese tiempo La gente decía Grosería todavía Porque venía gente La gente que iba a los festivales Eran los humoristas Del Bim Bam Boom Más revisteril Claro Más revisteril Y ellos sí Echan grato Y a ellos se les permitía también No le iba a parar el carro A Daniel Virch No El cambio que le gustó Era muy tierno Era como Era como un juego Entre un cabro chico Era muy chespirito Sí Claro Muy chespirito Muy abodico estelo Como te decía Claro Entonces cuando vean Rutinas de abodico estelo De repente se van a dar cuenta Que es como El estilo parecido Claro Lo único que cambiamos nosotros Porque siempre era El serio Y el cómico Claro El serio era alto Y el cómico era bajo Dean Martin Y el Rico Viz Claro En abodico estelo Lugo abod Y el otro compadre Entonces ¿Qué pasaba? Que siempre el más grande Era abusador Abusaba del más chico Le pegaban Claro Porque físicamente Se veía más poderoso también Claro Pero nosotros cambiamos El estilo Vos sos mucho más grande Pero Tenías que ser más pavos Y yo te voy a corregir Y como yo tenía más carácter Carácter Para corregir Yo hice el serio Claro Y ahí quedó una función Muy extraña Porque la gente decía ¿Cómo ese hueón chico Le pegó ese grande? Claro Es que el grande hueón Y después Claro Y después me decían Puta que soy malo Mucha gente La gente en la calle Muchas veces me decían Claro Como que era Oye déjate Claro Las señoras me decían ¿Por qué no dejáis De pegarle al flaco Soy malo? Me decían O sea Si yo hubiese sabido Lo que iba a pasar Después Lo hubiese pegado más Oye De las seis rutinas Que estuvieron en piña Al final ¿Cuál es tu favorita? Yo creo que La de los trajes amarillos La del 2002 2002 Yo creo porque Ahí logramos Cosas que Son muy difíciles De lograr Por ejemplo Hacer la hipnosis La hipnosis Yo creo que Es una de las partes Más buenas De esa rutina Cuando yo Trato de hipnotizar Al flaco Y el flaco Se despierta Cada rato Eso lo logramos Jugando arriba del escenario Y fue Cada vez que Actuamos Le poníamos Un condimento distinto Entonces al final Ese pedacito Que era Tres cosas Se convirtió En veinte cosas Claro Y fue largo Fue el proceso De hacerlo Y yo creo que Esa rutina Es genial En ese momento Claro Fuera del tema De cuando yo Porque yo en esa rutina Me hice más cómico También Empecé a hablar De los bomberos De hecho Tenías que Unas partes Como unos segmentos Que tú Eras solo Como tirando chiste Mientras el flaco Se cambiaba de ropa Claro ¿Qué está haciendo? Hicimos cambio de roles Por un rato Y a la gente Le gustó harto Eso sí Y me lo comentan Todavía Tú igual comentabas Hace un rato Que ver las rutinas De viña Unas tras otras Es como en realidad Ver una gran rutina De viña Sí, porque todas Tienen un guiño De la anterior Entonces Claro Claro Casi un callback Pero Siempre Me gustó ligar La rutina De alguna forma Qué buena Porque Ojalá que algún día Mira qué buen tema Dele, dele Volumen maestro Este DJ Si sabe de música Sí Hoy día se está luciendo Te regimos lo mejor que hay Hoy día se está luciendo Tuvimos una reunión Ahí Y hoy día Se la ha mandado Pulpo Felicitaciones Nunca me subestimes No, bien A mí me gustaba mucho Que la rutina más nueva En viña por ejemplo A pesar de A pesar de tomar Tal vez los mismos recursos De las rutinas anteriores Como que le daban una vuelta Entonces Unos sonaba parecido Pero eran dos chistes Pero no eran los mismos Claro Claro Por eso digo Hay un guiño de lo anterior Pero no No es No es el mismo chiste No es el mismo chiste Claro Ah una vez cuando hablamos De Los Locos del Humor Nosotros estábamos viendo La rutina de Los Locos del Humor En viña Y claro Nos da Pucha Era como la rutina Exactamente Una y otra vez Entonces uno dice ¿Por qué no hacer eso? Pescala y dale una vuelta Si ustedes se fijan bien La rutina de Dischato Ajá Los Locos del Humor Parece que la vieron Harta vez La que hicimos nosotros En Dischato Ahí la dejo Ahí la dejo Si nosotros una vez Hicimos un capítulo También dedicado a eso Al plagio Y poníamos la rutina Una al lado de otro De Los Locos del Humor Que estuvieron en dos Dos veces distintas En viña Como espaciados Cinco años Por ejemplo Y era La misma rutina No sé si alcanzaste a ver Ese compilado Que alguien hizo Con la rutina De Vino Gordillo Que era como La del 2019 Versus la del 90 Y era igual Igual Entonces esa es la parte Que uno critica Más que nada No es como que Que uno no respete La La labor La comicidad De Álvaro Sala O sea Estamos todos de acuerdo Que Álvaro Sala Era un buen genial Muy rápido Pero Si cambiara los chistes Sería otra historia ¿Cachai? Si lo que pasa Es que Como te decía antes Nosotros no tuvimos Acceso a la internet Que la internet Te prohíbe Un poco Decir las cosas De otra persona Claro Porque está ahí En el día a día Está ahí encima De la rutina Claro Pero Dino Gordillo Estuvo este año Y este año Se vio en internet O sea Nadie puede decir De que Pero hay una cosa Que sí le puedo Decir a Dino Gordillo O sea Que puedo decir de él Que Con los mismos chistes Hizo reír igual Claro Yo no sé si Alguna gente Del stand-up Tenga la posibilidad De hacer lo mismo Claro Y que la gente Sería igual Porque Si tú te das cuenta Dino Gordillo Hizo reír Harto Y yo creo Que la función Del humorista Es hacer eso Que la gente Logre Hacer la catarsis Y cagarse de la risa Claro Cada uno llega De distintas formas Pero lo importante Es que hacer reír Pero claro Yo no me niego A por ejemplo A tocar guitarra O hacer Yo tengo temas Graciosos En internet En Ridículos Chile Fui El video Uno de los videos Más comentados Pero por ejemplo Tú mismo Que te presentaste Tantas veces En mí También tenías Como el ¿Cuál será la palabra? La meta El pudor De no repetir Chistes Por supuesto Tú eras consciente Que podías Copiar la plantilla Pero no el mismo chiste Cosa que los otros Humoristas No Eran los mismos chistes Yo estoy de acuerdo Sí Lograron hacer reír igual Pero está Siento que el humorista Debería tener esa búsqueda De tratar siempre De sorprender Pero es la búsqueda tuya Sí Claro Estamos mirando Desde diferentes prismas Por ejemplo Yo veo Que en mi comedia Yo tengo que ir Evolucionando Día a día Claro Porque todos los días Se me tiene que ocurrir Algún chisteo Si no Me tomo como meta Inventar algo Distinto Todos los días Entonces Es un desafío propio Oye Y hablando de eso ¿Cómo es Como tu proceso De escribir chistes nuevos? ¿Se te ocurre Algo? ¿Te basa en alguna cosa? Los martes tengo taller hijo Pero eres por ejemplo De que si te ocurre Una premisa divertida La notaría en el celular No No soy de andar Anotando cosas así Pero sí Por ejemplo Me planteo una premisa Y me hago preguntas Sobre la premisa Que es más fácil Llegar a O sea Yo siempre hablo De que el humor Te tiene que encontrar Y no tú Encontrar humor Porque va a ser muy difícil Pero a veces pasa Que uno De repente tirando la tele Con los amigos Está el remate Y está el remate listo Y lo único que hace Uno es como reconstruir Para atrás Así como Voy a inventarla Para que entiendan La situación Que diga esto Sí Muchas veces te pasa Que la experiencia Vivida dentro De un grupo O de la gente Hace que Que se te ocurran Premisas y remates Y después los anotas Y los tiras Y por cachai Pero Muchas veces También pasa que Cuando estáis volados Encontráis todo gracioso Y después leí Escribí Es como en chino Ni tú entendís Que estoy Porque a mí me ha pasado Que de repente Estoy durmiendo Y se me ocurre Una talla buena ¿Durmiendo? Durmiendo Estoy así Eugenio Estoy durmiendo Soñando Estoy actuando O cosas así Que te pasan De repente Que te acordáis Y me despierto Y lo anoto al tiro Al tiro Ah ya Tienes una libretita Sí Pero perdió Lo anoto al tiro Y yo digo Después tu señora Aparece toda a rayar Y te voy a hacer muy buena Cara Al despertar No era Porque tú estás En un contexto De que estáis Soñando una cosa Que es irreal Sí Y de repente Enfrentáis con el chiste En la realidad Y no No tiene nada que ver La hueá No es como No y aparte Los sueños Pasan Que abrís una puerta En tu casa Y salís en la pega Y nunca te cuestionáis nada No Es que no hay cuestionamiento No hay cuestionamiento En el sueño Y después traes la camioneta Al mismo tiempo Que estás terminando Tu chiste Sí Claro Ahora sí Me preocupo De otras cosas Yo creo que La observación diaria Es súper importante Pero Pero la observación Más De análisis Que de De crítica Ah ya claro Porque Si tú veías A una persona Barriendo Es porque ya está Hecho el chiste ¿Vale? Porque va riendo Perdón Risotto Me dio like Aguante risotto Viste que siempre Se puede salvar Un chiste Cuando Un chiste Con algo No pero es bacán eso De cuando un chiste No funciona Y tener la rapidez De salvar el chiste Igual en el momento Ahí está la gracia Sí Bueno Yo dentro de todo Lo que Trato de De A ver Como de Impregnar A las personas Que están Haciendo De alguna forma Taller conmigo Es que tenemos Que tener siempre Dos maletas Con las que nos subimos Al escenario Llena de Cosas que Te pueden salvar Y esas cosas Son las que Se van ocurriendo Cuando pasan En los shows Claro De repente suena un celular Y tú agarras el celular Y tú sabes Qué decir Para que sea gracioso Entonces Eso ya lo guardan En la maleta Entonces cuando Pasa la situación De nuevo Lo tomo Y lo hago Pero eso no significa Que tengo que repetir No No se da No significa Que tienes que guardarlo Y cuando se da Lo haces de nuevo Claro Sí porque muchas veces Uno está en un show Pasa una situación Tira ahí un chiste Aplauso Y tú dices Ah ya este mismo Lo voy a contar Lo voy a sumar a mi rutina Y en el siguiente show Lo probáis Y no pasa nada No funcionó nunca más Lo que pasa Depende de un montón de factores Es que depende De cómo tú cuentas el chiste Depende del acting Del chiste Por eso que es bueno Grabarse siempre Porque después Para hacer el chiste Que funcione Tiene que tener El mismo La misma entonación El mismo acting Para que vuelva a funcionar Tal cual fue la primera vez Claro Después la tiráis A veces sin Sin el mismo Carisma Sin la misma motivación El chiste El chiste pierde fuerza Pero no Es que A lo mejor El chiste sea malo Muchas veces También pasa Cuando repetís mucho Un chiste En todas las semanas Bueno y si sabís Toda la web ¿Para qué preguntáis? No te quiero preguntar Es que sabés No pero que No que Qué bacán que digáis eso Porque Claro hay chistes Que a uno Le gusta contar Pero después Ya hay tanto tiempo Contando Que le perdís caída Casi como que le ponís play Como que Sí ¿Cómo es eso Para no aburrirte De tus propios chistes? Es que El escenario Tiene que Usar La transformación Tú no eres Perdón Tu nombre Normal Claro No soy Marcelo Marcelo Valverde Marcelo Valverde Es el que está Abajo del escenario Entonces cuando tú te subes Tienes que subir Tu personaje también Al coronel El que El que uno es Abrió del escenario No es el mismo Que está afuera ¿Cierto? Y uno comete el error De subirse con el hueón Que está abajo Claro Entonces de repente Si caes Y ponís play Pero el play No te funciona Porque no eres tú Claro El que hizo el chiste Fue el personaje Y tenís que estar En modo personaje Yo trato de cuidar eso ¿Para qué? Para que siempre sea Como la misma chispa El tema Claro Porque si no Yo cuando me subo Como Mauricio Medina Puedo ser bastante fome Y puedo exagerar Claro En los fome Pero arriba está el indio siempre Pero arriba Trato de estar siempre Yo con el indio El que hueé Al que Yo soy súper peluzón La gente no cacha La gente que me conoce Normalmente dice Y se sorprende Porque yo soy más peluzón De lo que La gente piensa Claro No se quedó con el personaje El bandejero ¿No? Claro La gente que dice No, este Siempre hace el serio Pero yo a veces Soy súper agresivo ¿Viste que era buena la pregunta? ¿Cuándo vamos a tener A Mauricio Medina O el indio En Ormue O en Viña En su show En solitario ¿Es una búsqueda que tienes? ¿Te interesa? ¿Te lo han propuesto? Hubo una aproximación Ahora Primero por un tema Que era Que querían Reflotar a los dinamites Y el tema Yo tengo la puerta Súper cerrada Y yo creo que En esta vida Lo único que vale Es la consecuencia Si yo soy consecuente Me voy a mantener bien Y no tengo nada Y tampoco tengo drama De trabajar solo Así que Mi carrera está por ese lado Mi proyecto actual Es Iglu Que es la compañía Que tenemos nosotros Es mi realidad Mi realidad Como comediante Es que Enseño a gente joven Y enseño a comediantes Yo no le enseño Mucho a gente Que no cacha nada Claro Porque ahí viene Ese Hay una materia prima Esa honestidad perversa Que tengo yo Que llega alguien Que quizás No va a dar El lanche Y yo le digo Al tiro No perdáis tu plata Hermano Anda a hacer otra cosa Anda a comprar una pizza Pero yo soy muy Honesto en ese sentido Claro ¿Cachai? Porque me carga Que estarle cobrando A alguien Que no va a hacer la pega Lo que decías tú Del show De robar Como que te entendí Que estás robando plata Claro Entonces Ahí viene La honestidad brutal Pero Al ser consecuente Conmigo Yo no puedo Tampoco Desfraudar a mi familia Tengo una gran familia Por detrás Mi señora Que es espectacular Como persona Tengo a mis hijos Que yo les debo Mucho respeto Y pasa por eso O sea Si a alguien le faltó Respeto a mi mujer Olvídate Nunca más Yo Ahí Nada Porque Siento que es injusto No creo que Ellos merezcan Pasar por este tipo De cosas Cuando no son Ni siquiera Del ambiente Claro Entonces Yo prefiero Que mi familia Se mantenga Como está Estamos bien Yo no tuve la culpa Estamos perfectos ¿Cachai? Entonces Me ofrecieron Ir con el flaco A un festival Y yo dije Que no Absolutamente Claro Y Te digo No es un tema De plata Porque No tiene precio No Mi familia Yo no le pongo precio Ni etiqueta a mi familia Entonces Y si por alguna razón Solo me encantaría Si por alguna razón Si por alguna razón El flaco no se un día Recapacita Que se yo Y te dice Puta Quiero pedirle disculpas Públicas A Mauricio Medina Y a su familia Porque la cagué Blablabla Ahí La puerta Se abre Se sigue cerrada ¿Qué pasó ahí? Es que El tema No pasa por eso Yo creo que ya Ya pasó el tiempo Que debería de haberlo hecho Y ya no lo hizo Y no creo que lo haga O sea Si lo hace Bien Por él Y buena onda Y ojalá que recapacite Pero La música Ahora Te fuiste poco La verdad Detrás de esa puerta Me dieron ganas Me dieron ganas De llorar No Se abre la puerta Un poquito Y dice ¿Qué nada? ¿Sabes cómo se abre Esa puerta ahí? Así mira ¿Qué nada? No Yo siento que eso Sí Yo Yo les aconsejo A la gente joven Que también Sean consecuentes Con lo que hacen Hay una responsabilidad Social detrás del humor Y Tienen que tener Responsabilidad social Saber de que Cuando tú dices Cualquier hueá Se te puede devolver La pelota ahí fuerte O sea Se sabe Hemos estado ahí No pero es verdad Es verdad A veces a uno le cuesta Entender eso A nosotros Una vez la Patti Estamos en internet Una vez la Patti Maldonado Que Ella es una Comunista declarada No Una vez la Patti Maldonado Me dijo que A veces cuando uno dice Lo que quiere Escucha lo que no quiere Y es muy cierto De verdad Tenés que ser responsable En cuanto al humor Porque uno a veces Llene O hace chistes Que son de muy mal gusto Yo hace poco Escuché a una persona Hacer un chiste El cangri Y me pareció que Está Mira En el humor Dicen que todo está permitido Y el humor No pide disculpas Pero Yo antes de hacer Un chiste así Yo pienso En la familia En la familia Una familia Que está sufriendo Porque el cangri No era solo Una familia Que tiene una familia De atrás Tiene su mamá Su hermano No sé Tendrá una familia Muy grande Y hacerlo Claro Entre grupos de amigos Y mientras no sea Al aire Quizás Se pueda permitir Pero de ahí Hacerlo en un show Es como No me parece mucho Y el que lo haga Tiene que hacerse responsable Sí Porque No sé Tú estás en un espectáculo O tú Y tirás un chiste al cangri ¿Qué pasa si está su familia Su hermano Y te pescan y te pegan Merecido no Merecido Merecido lo tienes Claro Por fil O a lo mejor No la familia del cangri Pero alguien que le pueda haber pasado Algo similar Y que no le gustaría Mira nosotros hacíamos un chiste en Viña Cuando trabajábamos en la calle Que era Chistoso para todos Oh Se reían mucho Decíamos que Los argentinos En la guerra de las Malvinas No habían perdido Salieron vicecampeones Sí ¿Cachai? Y nosotros lo encontrábamos súper gracioso Y la gente Baja Jajaja Y todo el tema En ese tiempo Estoy hablando Después de las Malvinas Y un día se acercó Una señora argentina Y me dijo Che Yo siempre lo vengo a ver ¿Viste? Ustedes son unos monstruos Hermanos Me decían Me encantan Me cago de risa Con ese flaco Me cago de risa contigo Pero hay un solo chiste Que no me gusta Digo ¿Cuál? De las Malvinas Me dice Ay ¿Por qué no le gusta Si en buena onda? Le dije Me dijo Sí pero mi hijo Murió en las Malvinas Uy El humano Fue como que No sé Como ese momento Cuando estáis por caer La montaña rusa Y se convirtió en ovario Así De una Helado Completamente Porque Sí pues A veces uno Tira Hace broma Y no se da cuenta De a la gente Que estás hiriendo detrás Claro Entonces siempre Tiene que haber Una responsabilidad social Si eso es lo único Que se pide Y lo demás Es huevear Y pasarlo bien A ver el escenario Y contar Anécdotas tuyas Y hacer siempre Todo el personaje En primera persona Porque no le puede pasar A otra gente Le puede pasar a ti Para que sea No sé Considero yo Un poco más gracioso Y así es más difícil Que te copien el chiste Porque te estás contando Cosas tuyas Sí Por ejemplo Yo en mi rutina Hablo de mi diabetes Y mi hija En su rutina Me pela a mí Entonces Nosotros tenemos conflicto Con eso Claro ¿Cachai? Pero yo hablo de mi diabetes Hablo del prejuicio Hablo del doble estándar Hablo de varios temas Stand up Perdón Luis Pensé que era tan rápido Tengo mis cositas No Si me gusta el humor de Luis Oye Y la gente que quiera participar Comediantes que estén Escuchando el programa Y quieran participar Del colectivo En el fondo O del taller Del taller Yo voy a abrir ahora Un taller Los martes Los martes Desde las 4 en adelante Yo me quedo hasta Como a las 9 10 de la noche Y pueden ir Y matricularse Por tan solo Y de ahí les digo Que me escriban Analista Arroba Mauricio Punto Indio Ahí le doy Los valores Yo soy el único Original Soy tan original Que tengo una foto De perfil Oye Hay que la gente Que da su Instagram Mira mi foto Si es de perfil Es de perfil Mira mi foto De perfil La foto de perfil Por loquito Mira que está ahí Héctor Monkey Oye La gente que queda El Instagram Lo agarramos a patar Los cocos Si es parte De la tradición De la tradición De que se suben Seguidores Mira ahí Donde está Está ahí camuflado Es una rutina Que hice con Checho Irán Hay algún humorista Con el que te llevaste mal Alguna vez Aparte del obvio Pancho del Sur Si Somos dos No lo soporto Yo tampoco Es que Pancho del Sur Es como huiscas Ocho de cada diez Lo cuantan Ocho de cada diez Le tienen bro Mira Bueno ya pasó La foto de perfil Muchas gracias Y nunca pusiste La foto de perfil Muchas gracias Por la pesca Muchas gracias Por la pesca A ver Pancho del Sur No pasó nada No 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 me llevo bien Siento que Negativo Para la comedia Es muy No sé Ahí está La foto de perfil Ahí está la foto de perfil Mira Si tengo una foto de perfil Exacto También recomendaba Por risotto Oye Y tú Me dio like Dos veces Y tú Que has visto Harta gente más nueva Haciendo stand Y todo ¿Quién te tica Por ejemplo Que vaya al festival De Viña? Angelo Soul Electro Monkey Ya pero no va a decir Toda tu compañía Lo que pasa es que Yo no veo El circuito mucho Lo he visto todo Pero los que yo Puedo recomendar Que están de mi parte Angelo tiene Muy buena rutina Y tiene más de Cuarenta minutos ya El Monkey Tiene como una hora Sí El Monkey Era animador El Ace Palma Ha mejorado bastante Desde que llegó Yo lo conocí Que llegó así Y que No entendía Ni una mierda Claro Ahora ya El Ace está Bastante Más preparado Sí Creo que el Ace Comedante venezolano En un En un ambiente Como Viña del Mar Lo haría muy bien Claro Mira El Angel Soul Yo lo recomendaría Patalca Ajá Y el Monkey También Patalca Yo la primera vez Son más desordenados La primera vez Que conocí a Germán Germán Heim Ajá Germán Heim Germán Heim De la mano de acá Del Indio Sí, pues alumno mío También Germancito Tú ahí lo cachaste el tiro Y dijiste Este flaco tiene gracia Sí Era chico Creo que tenía como 17 años No, si era Era un pendejo Que tú lo veías Y te dan ganas De verdad De pegarle Muy lineable Total No, pero Bien Ahora sería Crimen de odio Ahora Sin saber Fue en ese tiempo No había Contextualicé Un poco ¿Algún consejo? Porque iba a Talca Ahora en el verano Sí, sí Hemos estado conversando Cerca de eso Con él Igual yo Todo el apoyo Que quiera Siempre Yo le tengo Mucho cariño Al ejemplo Aparte que Yo lo vi Nacer como pollo Ahí Y ahora la rutina No sé si lo han visto Últimamente No, no Estuve invitado acá Hace un par de semanas Y conversamos Pero no Está muy buena La rutina de Germán Buena Bacán Ha hecho Ha evolucionado Él ha evolucionado mucho El tema de la universidad Lo hizo muy bien Sí Lo hizo muy bien De verdad Porque tiene mucho más Más recursos Más recursos En este momento Y ahora falta Lo masivo nomás Porque es que Hay que trabajar en eso Porque Germán Siempre también Es de barba Y se va a enfrentar A cien A una masa Al hecho más masivo De todos los masivos Claro Más de cien mil personas Distinto Claro No es conversar Con la gente ahí Entonces Por eso hay que Trabajar un poco en eso Pero Yo creo que si Si la gente Le da sus primeros Diez minutos A Germán Cinco minutos Y se los da A la gente Germán La va a romper Germán es muy bueno Sí Muy bueno Oye Partimos tarde El programa de hoy Pero creo que Hemos compensado Sí Yo puedo hacer una pregunta Por supuesto A ver Por favor Yo tengo un recuerdo De Mauricio En el festival de Viña Donde Tú le tiraste Un Un chiste A Leonardo Farcas Ah le pasé el billete El único Claro El único El único Siempre me quedó El recuerdo De que Ese weón Como que No lo iba a decir Y te salió Como Incluso cuando tuve El video No lo quiero revivir Porque me quedé Con esa imagen Como que te salió Tan del alma Decir el único Weón en Chile Pero como que No querí decir el weón Iba en el libreto Me da lo mismo Decirlo en ese momento Lo que pasa Es que lo mío No era A ver No era Regalarle un billete Y hacerme El gracioso Por eso Los míos Era una protesta En contra de Farca Porque se había Había comprado Porque la gente Lo andaba siguiendo Y él repartía billetes De a 10 lucas De a 5 lucas Sí Bueno Me parecía que Él nos hacía ver Afuera Como mendigos Ah Para hijo de enero Y Me tenía Chato al tema Así como Y yo dije Yo tengo que hacer Alguna weón con Farca Estaba ahí Sí Y más encima Estaba ahí O sea Después le hicimos Una canción a Farca Entonces Ya Este guante aquí Aquí tengo que cagárselo De alguna forma Ahí es donde Cometió el error El flaco En quitarle el billete Yo quería que él Se lo quedara Porque así Los intereses Son superiores Pero la idea Pero la idea mía Es que se quedara Con el billete ¿Cachai? Porque Farca Siempre ha sido Muy de De decir Lo que hace Sí Y por ejemplo Una vez dijo Que había Que había ¿Cómo te dijera? Regalado 200 O 200 Helados En la playa Ah ya Sí, sí, sí Los helados Valen 100 pesos Claro Regalar 200 helados En la playa No me tiene Mucho mérito Tengo un primo Que hace helados En la botonda Y 20 luces Regala helados Como loco Y nos anda contando Claro Me cargaba Todo ese tipo De publicidad Tonta Claro Sé que es una gran persona Sé que ha ayudado Mucha gente De sus trabajadores Claro Y eso es lo más rescatable De Farca Que él ha hecho Ha hecho de verdad Ha sido filántropo De verdad Un gallo que va Que regala casas A sus trabajadores Que les regaló Viajes a sus trabajadores Un gallo que lo hace bien En ese sentido Es un millonario Que no se priva De regalar cosas A los demás Y aquí en Chile ¿Cuántos millonarios Pueden decir eso? Yo creo que ninguno Porque la mayoría Ve el interés propio Tenemos una sociedad Demasiado Como dijera ¿Cómo se dice? Cuando egoísta O individualista Individualista Más que Todos ven la suya Tengo que salvarse solo Claro Y no ven lo que está alrededor No tiene La gente Últimamente no tiene Esa visión de Mi compadre está mal Lo voy a ayudar No Si le fue mal Tratan de cagarlo O de enterrarlo Y se acabó Y chao Que siga La vida Que le fue mal Porque así puedo subir yo A arriba Claro Muchas veces Hay gente que trata De hacer su fama Desprestigiando a otros También Entonces Estamos Estamos en una sociedad Mía complicada Pero A mí me gustaría Que la gente Igual Estuviera un poco más Dispuesta A conocer Al vecino Claro Porque Hay un dicho En China Que dice Que cuando tú Haces tu casa Tienes que hacerla Cerca del río Para prevenir Un incendio Mientras más cerca De la casa Esté el río Es más fácil sacar agua Para apagar un incendio El río Son tus amigos Tu entorno Ese es tu río Haz la casa Cerca de ellos O sea Comparte Como un buen vecino Comparte con tu familia Comparte con la gente Que te rodea La gente que no te rodea No te sirve Porque Al final Hay mucha gente Que quiere sacar provecho De ti nomás Quiere ir a tu casa Y hacer la mierda Pero el que está cerca Tu río Va a poder apagar Tu incendio Cuando tú tengas problemas Entonces Mantener una buena relación Con tu entorno Es lo mejor El indio sabio Tenemos otro personaje Gracias papi Con esta reflexión Muy bonito Y así terminamos este stand-up Y ahora Tenía que cerrar con un consejo Como un buen chozo de stand-up Y todo el público Así como ¿Qué? ¿Y este quién es? ¿La insulina aquí? Muchas gracias al indio por venir Creo que le chupamos mucho el pico Está dulcecito De verdad De verdad muy agradable La admiración es genuina ¿Se podía decir pico? Sí A ver sabía antes No sabía No, tampoco me gusta La soplada de testículo A mí No, pero de verdad Muchas gracias por venir Porque yo creo que los tres Que hicimos Y yo les quiero dar las gracias De verdad por una cosa Porque he estado en nuestro programa Y cuando me dicen Maestro No me gustan más Porque me siento Como que ya Vengo a hacer un Arreglar un mueble A contar algo No ocupen esa palabra Porque yo simplemente soy Yo simplemente soy un hueón Que ha vivido La comedia Antes que ustedes Nada Y que todavía estoy aprendiendo No estoy No sé Desgraciado Un referente Puede ser un referente Pero Pero sí Me gusta La docencia Me gusta que la gente Aprenda de la experiencia Que yo Que yo Yo hablo desde mi experiencia No hablo de la experiencia De los demás Claro Entonces cuando te doy un consejo Te doy un consejo Para mejorar tu rutina Para mejorar tu acting Para mejorar tu impronta Para mejorar tu postura En el escenario quizás Pero no te voy a criticar nunca Ni voy a decir Esto es malo Esto se puede mejorar Sí Buenísimo Así que Muchas gracias Oscar32 dice en Twitter El indio ha evolucionado En un chamán ¿Cuánto sabiduría tiene? Ay, ya no hay nada Oye, muchas gracias Por venir, indio No, gracias a toda la gente También que estoy escuchando esto Sí, a la gente muy agradecida También de Muy contento Espero que Si hay comediantes Escuchando Que entiendan que Hay una buena onda Siempre desde la compañía Y group Desde todos nosotros Hacia la comicidad Y que el teatro Está para todos Sí Ojalá que podamos Tener nuevamente Más adelante Indio Gracias por venir Así es Gracias a la gente Por escucharnos también Antes de terminar Muchas gracias también Como siempre Al Bajonero Que no lo tuvimos aquí presente Pero está Nos está la comida esperando Y a Ruleta Rusa Dulce Aquí abajo Ruleta Rusa Que se trajo Un paisito Hoy día Lo vamos a comer Después del programa Un paisito exquisito Que además Me pidieron que hiciera Una mención Una mención De que Ruleta Rusa El sábado 7 de septiembre Tendrá un Emprende Prende Y florece Mira Primera feria De emprendedores Canábico Y afina ¿Cierto? A paso de Metro Salvador Avención mil pesos Sí Ahí vamos a poder Subir quizá esto En el afiche Lo vamos a mostrar En el Instagram Del sentido número Sí Y antes de irnos El día El día sábado Vamos a estar En Valdivia Quedan poquitas entradas Para eso Por Chile Comedia Por Chile Comedia El día miércoles Vamos a estar en Blue Pub Entradas por Comedia Ticket Oye A la gente de Blue Pub O sea A la gente aquí de Santiago El show que vamos a hacer En Blue Pub El último show que vamos a hacer En Santiago Yo creo hasta octubre Claro Sin contar el Comedy Fest Que está organizando Big Radio Para el día 25 de septiembre Y el 31 Vamos a estar En Antofagasta Así que ahí ya tiramos Por Chile Comedia también ¿Algún aviso que da? Un próximo indio Sí El 31 Tenemos espectáculo En el teatro Y Bueno Yo sigo trabajando En diferentes lugares Me voy para Talca Creo Y Y si Dios quiere Me voy a Colombia Este otro mes Buenísimo La gente de tu Instagram Puede ver ahí Los shows que vienen Sí Mauricio.indio Mauricio.indio En el Instagram Siempre pueden ver todo El balón tiene un redoble de tambores Que no se puede contener ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Ya Vimos a conocer el nuevo lugar Que va a albergar El Big Radio Comedy Fest Ah ya Lo informó oficialmente Nicolás Larraín Ajá A todo esto sumamos A Marcelo Valverde al line up Así que Muchas gracias Hay un avance importante Muchas gracias Que Pampamp ya se puede ir Pampamp está descendiendo hacia abajo En la gráfica Esta mañana Finalmente firmamos el acuerdo Y la nueva sede Del Big Radio Comedy Fest Va a ser Nada más y nada menos Que el Teatro Municipal de Ñuñoa Que está Hermoso ¿Cuándo van a invitar? Pero Mira Hay dos espacios patapados Que todavía no sabemos quiénes son Sí Uno Uno puede ser el indio Y el otro puede ser el El peñiteño El delgado El delgado Así que 25 de septiembre En el Teatro Municipal de Ñuñoa Las entradas que ya compraron Para el Teatro Teletón Se validan automáticamente No hay que hacer ningún trámite Para ir al Teatro Municipal de Ñuñoa Beneficio de que sea este lugar Que es mucho más concentrado Pero alberga mucha gente Son 650 personas Sentadas en butacas Recién reinauguradas Perfecto Excelente 25 de septiembre En el Teatro Municipal de Ñuñoa Está aquí a la vuelta de la radio Y eso es muy peligroso Porque después del show Nos venimos para acá Exactamente Esto va a terminar Ahora Ahora Ya que no se te olvide Salas Moya Ah ya Me debí una Salas Moya Salas Mollita ¿Quieres decir algo Sobre Salas Moya? No Que nada Que todo caiga por su propio peso No 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 Hablé con él Hablaste con él Y tuvo la La Honestidad Y la enradez De pedirme disculpas Por el comentario Que se mandó Por la blasfemia Que pueden revisar Dos capítulos No No es mentira lo que dijo Pero si hay una cosa Que es mentira Es la postura Porque yo nunca Me estoy echado Fumando pito Yo estoy paradito Siempre arriba El aspecto Pero no No es así Como Como él lo dijo Claro Y yo le dije Me molestó el tema Pero ya lo conversé Y buena onda Y que viva la comedia No más muchachos Que vaya muy bien Próximo capítulo Pancho del Sur Aquí Va a presentar Su descargo No Según no entra Según no entra Betado a Big Radio Pancho del Sur Muchas gracias por escucharnos Gracias Buenas noches Muchas gracias Mauricio Váyanse Chau 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 Chau